Tengo amigos en la enorme jungla urbana Llevo siempre la alegría en mis oídos 104 pulgas 3, son la rapata Perros, perros de la calle Siempre, siempre me acompaña Perros, perros de la calle Nunca, nunca estamos solos Perros, perros de la calle Siempre, siempre me acompaña Perros, perros de la calle Nunca, nunca estamos solos Verás muchas cosas Con solo escuchar Verás sensaciones Que no olvidarás Verás muchas cosas Con solo escuchar Vas a divertirte Y tal vez llorar Dame ese hueso Y ya vas a ver 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 Pero, yo soy Siempre, siempre Pero, yo soy Siempre, siempre Pero, yo soy Siempre, siempre Pero, yo soy Siempre Bien, chicos, Harry Yo comí flan así con burbujitas lo pedimos en un restaurante como postre y nos dijeron que era flan aireado, como los chocolates y ahora me estoy enterando de esto, what the fuck un beso, buena semana a Margarete, te he visto sin voz la perro reducido, hola Harry acá bancando la parada Paus en el kiosco, te saluda te acompaña y se informa y se divierte, y se entretiene abrazo Harry, abrazo perros Perrito, buen día acá laburando por Quilme Lautaro y Johnny de San José ponen el onda a la semana ya, vamos Buen día perros Harry la verdad te felicito por cómo estás llevando adelante cada uno de los días en este enero que parece eterno soy Mariana la oyente silenciosa desde Orlando todas las mañanas los escucho les mando un beso y muy linda semana ex oyente silenciosa ya no que tal, muy buenos días bienvenidos todos a Perros de la Calle bienvenidos a este nuevo lunes lo digo y duele ya este nuevo lunes de 2023 cómo les va a todos muy bienvenidos aquí estaremos hasta la una del mediodía haciéndonos compañía entre todos mi nombre es Harry Salvarrey y estoy al frente de este programa al menos durante esta semana entiendo que ya la semana que viene empiezan a llegar los muchachos ¿no? ¿sí? recibo todas las respuestas afirmativas listo perfecto gracias por las dudas a ver si yo todavía estoy diciendo esto y me entero el lunes que viene yo acá estoy así de vuelta solito no no, no ok perfecto Pablo Zuga nuestro operador buenos días ¿cómo le va? igual esto es minutos minutos Jarrito esto es minutos minutos está bien que te pongas tipo la zanahoria pero no no, no, no yo igual lo disfruto o sea parece que no porque es como este discurso de bueno uno está solo acá y le gustaría charlar con sus compañeros al aire está bien mentalízate con que la semana que viene el lunes estamos todos o sea que podés pero esto es minutos minutos pero minutos minutos esto es minutos minutos ¿qué tal tu fin de semana Pablito? ¿bien? muy bien muy bien caminando hice un montón de cosas un montón de cosas actividades de todo tipo todo todo no pare olvidate después me contaste bien qué lindo que es enero en Buenos Aires bueno eso es verdad da igual sí más allá de que es mentira que vos hiciste actividades que soy yo no hiciste nada hice 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 ¿sí? ¿qué hiciste? bueno empezó me corté el pelo salí a comer caminé mucho sí vi películas bien ¿se puede contar? ¿qué viste? Avatar pero la primera ah para ponerte para entender la segunda porque si no no se entiende está bien muy bien me parece bien ¿te gustó? sí me gustó mucho qué bueno hice un poquito la rirucha en algún momento pero me gustó mucho me dieron muchas ganas de ver la segunda en el cine con todo lo con el mejor cine los pitufos elfos muy bien bueno me alegro gracias Pablo te mando un beso Sol Lillera nuestra productora hoy más acompañada ahora vamos a saludar también a su compañero ¿cómo le va? hola Jarrito hola querida ¿cómo estás? ¿qué tal tu fin de semana? todo bien ¿también hiciste muchas cosas? no el viernes nada más el sábado y domingo me la pasé en casa ah el viernes fui a Fuerza Bruta mira y el sábado y domingo ¿qué pasó? quedé mirando series muy chill ahí en la cama no me moví de la cama ¿no tenés un amigo con pileta? no 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 fue bajo el ventilador ir a buscar algo en la heladera para comer baño y otra vez en la cama un ejercicio de elongación de columna para levantar un poquitito ¿no? te duro no salí bueno me cociné como fue energía para levantarme cocino bien ¿especialidad de la casa? me gusta mucho hacer pastas ajá amasar pastas ah mira sí 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 ¿y por qué nunca usufructamos eso? porque yo acá no tengo pasta linda no tengo pasta linda entonces como no tengo pasta linda es una marca pero como no hay otra marca en el mercado no pasa nada la vamos a nombrar porque es como es monopolio entonces como no tengo yo tengo pasta linda te presto mi pasta linda y nos vamos a pastas pero viste que cuando uno tiene como ese ímpetu de decir bueno me levanto un domingo y estoy en esa ah necesitas tenerla ya ahí claro es como difícil te la presto o sea lo que necesitas es tener la máquina en tu casa a la gente de pasta linda le mandamos un beso tengo un cuatro veces un gran un gran recuerdo de cuando vivía en la residencia esto lo hemos hablado a veces al aire que vivía con 18 personas mix y demás que cocinaba para los 18 entonces no soy una persona que tenga problemas para cocinar para estamos para ir a darle una mano sabes que lo pensé y no te lo dije la semana pasada pero estamos para ir a darle una mano a Manu ahí a la fundación con los chicos viste que esta semana Manu tiene a los 100 chicos de distintas provincias que vienen a hacer sus capacitaciones antes de entrar a las residencias universitarias todos los que se anotaron en carreras universitarias que involucren química, matemática, física etcétera las duras digamos los trajo a todos acá a Buenos Aires a hacerles una capacitación intensiva el último mes para que entren a la facultad con un poco más de herramientas de las que traían de la secundaria y pidió al aire la semana pasada voluntarios para ayudar ahí a cocinar un poco porque hay que alimentar a 100 pibes no te voy a mentir claramente no me acordé si no ya hubiera tenido plan para haber hecho el fin de semana no, no, no creo que llegaron llegaron el propio fin de semana así que esto sigue o sea van a estar un mes acá así que si querés nos anotamos y vamos sí, recontra estoy para ir yo estoy para picar cosas después o sea no estoy para dirigir una cocina de 100 personas pero para picar cosas sí bueno a mí me pasa que me da fiaca cocinarme a mí sola ah perfecto tenés la solución a tu plan ahí está listo de hecho también como he tenido la impronta de ir al mercado central hacer la compra dividir entre amigos o sea como bien es una experiencia fuerte la del mercado central no sé si hay un montón de gente que debe haber ido y le va a pasar una vulves esto que voy a decir pero los que no van nunca al mercado central o nunca fueron a hacer la experiencia de cómo es ver el mercado central es bastante fuerte digo es primero que es gigante es mucho más gigante de lo que te puedas imaginar o sea no es algo que puedas entender en una sola visita es muy difícil después tiene un sector que es como más de compra minorista pero después tiene el sector de compra mayorista en serio el sector de compra mayorista en serio es como está por fuera de toda la lógica de mercado que te puedas imaginar es medio hasta violenta la experiencia al principio hasta que entendés bien cómo va la mano no y aparte yo hace bastante que no voy pero las últimas veces que fui había adelante por ejemplo desde útiles, escolares ropa, comida o sea como que tenés varias cosas y además la diferencia de precios es abismal bueno es que tenés como tres intermediarios en el medio claro y después hay otra cosa que pasa en el mercado central es que hay mucha comida tirada porque muchas verdurerías solo llevan la fruta que es prolija y linda digamos eso es una de las de las grandes luchas que tiene mucha gente que trabaja en recuperación de residuos esas cosas de residuos alimenticios hay un montón de alimento en Argentina perdido en el mundo pero por lo pronto hablo de la parte que sé perdido y ni siquiera perdido en instancias si querés de cosechas perdidas o cosas más grandes perdido a veces en la propia cosecha se descartan frutas porque no tienen forma pareja y en el mercado vos vas a la zona donde cargan los camiones va a ser un montón de paltas de fruta de lechuga de vegetales de todo tipo todo tirado por ahí porque capaz que no está medio quemado una partecita o es medio desprolija un tomate y muchas veces eso se tira y eso lo ves ahí es bastante fuerte también recontra sí comparto y me trajiste un recuerdo de algo que me pasó acá viviendo en Capital que es allá en Junín es como se rehúsa ponerle no sé te quedó algo del almuerzo o algo y no lo tirás y le tocas timbre al vecino y se lo das disclaimer Soles de Junín sí y acá en Capital lo empecé a hacer con mis vecinos hace un par de años y es como las primeras veces era como che qué onda esta chica me va a embrenar o sea qué me va a estar dando referido a esto de que muchas veces se desperdicia comida y es como por qué no la cuestión de esto de si a mí me sobra algo poder dártelo sí 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 totalmente estoy de acuerdo no tenemos esa gimnasia yo particularmente llevo una vida desde que nací tratando de evadir a mis vecinos o sea pero no porque me caigan mal especialmente porque no sé no quiero saber nada con nadie pero es como no sé mi fantasía de que en realidad vivo en una casa en una torre claro o sea no hay vecinos en el medio no sé pero la verdad es que sí es verdad lo que decís tienes razón tenés razón gracias Sol gracias a vos saludos a la banda twitchera bien saludos a la banda twitchera han sido dados Anita Winnie nuestra community manager al pie del cañón espero que nos haya traído juegos para hoy porque las latas son largas hola querida ¿cómo estás? buen día ¿cómo estás? ¿todo bien? bien muy bien sí tengo juegos para hoy pues claro y hay oyentes que quieren saber cuáles son los juegos así que sigan a la cuenta de perros calle porque les vamos a estar contando por ahí ah bien ahora ya no estamos boludeando estamos haciendo contenido no yo nunca estuve boludeando no no perdón sí 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 hasta la semana pasada estábamos boludeando jugando cosas mientras poníamos notas grabadas digámoslo digámoslo todo porque si no la gente piensa que le mentimos no le vamos a mentir no bajo mi gobierno pero pará si yo estuve regando todas las plantas yo me encarté vos estuviste jugando al set como una psicópata con Delfina Carmona en la community de una manera compulsiva claramente sacando lo peor de ambas no estuviste regando no te vi regando plantas yo siento que aprendí un montón de botánica en la semana pasada la gente lo ve la gente lo ve en las tandas nos toman las cámaras tuvimos muy sentadas creo que está tatuado sí claro sí mi nalga qué tal tu fin de semana Anita muy lindo la verdad aproveché mucho el sol empecé el sábado acá con modo limonada con Ari Aro ah pasó como modo limonada qué gran desfelizaciones a los chicos la verdad me cagé de risa fue un muy lindo programa así que recomiendo a la gente que se levanta temprano porque tiene o porque quiere que prenda Urbana Play que está muy bueno el programa sábados 8 de la mañana de 8 a 10 yo pensé que iban a hablar todo de gaming nada que ver no 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 sé ya Ari había dicho como que más allá de las áreas de especificidad de cada uno iban a hablar de boludeces de hecho nos peleamos por cuál era la mejor playa de toda Argentina y en el podio quedaron Montehermoso que estoy muy contenta porque la propuse yo así que yo estaba como que gane Montehermoso para los que no saben quedó cerca de Bahía Blanca creo que la de Aguas Verdes puede ser no sé ni idea no sé para mí es Mar del Plata Mar del Plata bueno era Mar del Plata Pinamar y había que elegir la tercera playa bueno porque obviamente Urbana Play Verano quedó Mar del Plata primero Pinamar segundo y ah o sea para vos no es que Mar del Plata y Pinamar es tan buena sino que hay un lobby de Urbana Play no 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 de que como vamos a transmitir y como tenemos repetidoras ahí garpamos para meter en el podio a Mar del Plata y Pinamar es muy fuerte tu acusación a mí la verdad me parece horrible que me estés acusando de esta manera Zuka es lo que infirió vos entendiste lo mismo que yo fue muy claro fue clarísimo o sea lo que es que fue bueno obviamente Mar del Plata Pinamar porque la radio que ve bla 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 estos son varones acaso acusando aprovechando de su poder y su micrófono no pero bueno la cuestión es que debatimos cuál era la tercera mejor playa y yo me acuerdo que y ganó Monthermoso no pero yo voy a decir que Monthermoso sigue ahí arriba o sea mentís con los primeros dos puentos y inventás un tercero le voy a tener que llamar a Ligero para saber si tenés que hablar con Ligero así que nada la verdad un gran fin de semana y tuvo muy lindo domingo a pleno sol y pileta me alegro muchas gracias ahora si le vamos a dar la bienvenida al regresado un hombre que llega aparte con un aura mirá lo que es el aura un tipo descansado un tipo que ha disfrutado un tipo que está rehecho o sea está reseteado a cero o sea lo podemos exigir a fondo porque está nuevísimo el señor Claudio Simonetti bienvenido querido buen día hola buen día campeón del mundo todo bien no te lo había dicho no hablamos por mensaje me parece si por mensaje claro el día que pasó el día el gran día vos como estás yo estoy rarísimo porque descansé bastante no hice nada se te nota nuevo estás nuevo pero ayer dormí mal y todo se fue al carajo se terminó toda la semana todo necesito otra una mala noche y se terminó todo es que dura muy poco dura muy poco pero bien que tal que hiciste algo te fuiste a algún lado no no fui a ningún lado mi esposa tenía que trabajar entonces la tomé para descansar pero guardamos para viajar más adelante y ella trabajó muchísimo y yo no hice nada miro siete partidos del mundial de nuevo y no mucho más o sea tu plan de vacaciones fue ver el mundial de nuevo sí no está mal igual no está mal siete partidos de Argentina de nuevo la verdad que me parece bien me enteré por cosas que se cuentan por ahí que estás muy bien con el auto el auto está muy difícil tenemos una relación muy tóxica que no para de sacar mi plata me saca me saca me saca el auto te saca plata no me da nada me da no me da nada la verdad no me da nada o sea entraste en el agujero de conejo de fuiste a arreglar una cosa y de repente tenés que arreglar diez fui para hacer la BTV que es una trampa no hagan la BTV a la gente le digo no hagan la BTV porque vas ahí y es una trampa hagan la BTV porque es ilegal circular sin la BTV lo llevé para hacer la BTV y me llevó un audio de tres minutos que tenía un montón de cosas y un segundo audio que decía para pero el audio te lo mandó la gente de la BTV no no el mecánico para no fallar y me dijo pierde agua por todos lados tenés que cambiarle el eje pierde líquido hidráulico pierde no sé qué así que es igual la BTV la pasás con todo eso que me estás diciendo no hay final no había luces que no prendían había un parque ah bueno por eso te podés dar cuenta solo no hace falta llevarlo al mecánico para saber que la óptica no funciona Claudio así que pero no pero lo freno el freno andaba me daba raro un día me estaba por bien acá un sol no es que perdón no es que la BTV es una trampa la gente no la tiene que hacer es que vos circulás sin freno por la calle no al revés un día venía acá la radio el sábado de la mañana y había una rueda que no giraba estaba trabada y vos sentís que la BTV es una trampa no sentís que tu auto tiene un tema pero la BTV muchas más cosas fue una bola que no para y no puede parar si no te anda la óptica si no te anda el freno tenés una rueda que no gira me parece que quizás demoraste mucho más la visita al mecánico quizás te habría salido más grado si la hubieras hecho a tiempo la rueda la saqué la puse y andaba gracias Claudio bienvenido gracias no por favor en un rato preparate una columna sobre Boca Racing en Abu Dhabi en los barras los jugadores que viajan separados y todo eso gracias Delphi Carmona la comuna última de hacer turona play porque acá estoy solo pero saluda a todos viejo acá estoy solo aprovecharlo media hora con cada uno ¿cómo estás querida? muy bien la persona de mejor humor considerando el ratio hora de levantada con humor presente claro pero si no me despertás un rato largo entonces es como que ya pasé la fase de mal humor ya como que en este momento estoy entrando en un buen momento que bien o sea no sé cómo hacés o sea yo estaría del orto todo el día si me levantara a la hora que te levantás vos pero bien me alegra o sea no me imagino cómo sería si te levantaras a las 9, 10 ah sería floricienta olvidate olvidate no hoy me costó nunca me suele costar las mañanas y ayer cuando me fui a dormir dije no voy a pensar en qué hora es no hice cálculos de horario y la alarma me sorprendió como que me tomó por sorpresa porque no había hecho el cálculo mental así que fue complicado un ratito media hora compleja y ya estamos todo en orden semana decente muy decente parecido el de Pablo Zucá muy casualmente fue parecido bastante igual ok Avatar también pasta sí 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 o sea pero ya la habías visto Avatar la había visto pero yo tengo un tema no sé si es una bendición una maldición que es que me olvido completamente las películas de Vi me acuerdo de la sensación si me gustó si lloré si tuve miedo de todas las películas de las buenas y de las malas de todas o sea cualquier película que Vi pasó más de un año me olvido y me vuelvo a sorprender estaba como ¿qué va a pasar? y yo me decía vos la viste o sea por favor quería adelantar para ver que claro pero te acordás cosas generales tipo es emocionante claro no me acuerdo perfecto de la sensación o sea si lloré te puedo decir esta película es angustiante cruda no te puedo decir qué pasa pero no sabes por qué no y si la vuelvo a ver la lista de Schindler me suena esa me angustió sí sí ponele ponele y me pasó algo que es que el sábado caminamos mucho entonces es como que el domingo dije yo quiero estar todo el tiempo adentro y como que lo decreté y él me dijo che no salimos pero es que ayer caminamos un montón pensé que estaba establecido que si un día haces muchas cosas al otro día para equilibrar te toca no hacer nada así que me parece que estuvo bueno una de las cosas que uno se va sorprendiendo después de varios años de vida en pareja es que nada está sobreentendido nada 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 no todas las cosas que vos pensás que pero es obvio que si después de esto viene esto entonces tal cosa no toda esa lógica en la vida en pareja no existe sí sí me pareció que correspondía todo lo que no se lo que no se formule en voz alta no existe bueno me están haciendo no 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 por favor es más gente que quiere opinar ah está bien está bien Ros Harry ¿cómo estás? hola quería dar mi aporte comentario apoyando a la oyente anterior que te felicitó realmente en estos días que estás al frente del programa que no es poca cosa me ha resultado muy entretenido y te he descubierto como conductor me parece muy bueno tu aporte gracias así que vamos para adelante los días que quedan no no soy muy fan del autobombo perdón pero suca sintió que lo estaba incomodando entonces me tiro eso por la cabeza cuento un poco la trastienda sí dale hola chicos buen día buen comienzo de semana saludos acá Emanuel de Santa Fe un regalo para Claudio Simonetti tres litros de nafta para que prenda fuego ese auto no le anda nada capaz que el seguro le da más para que se pueda comprar otro saludos chicos bueno bien hoy va a quedar en la historia como la apertura en la que recomendamos no hacer la BTV y en caso de que tengas muchos problemas con el auto prenderlo fuego para cobrar el seguro está bien está bien me gusta es el mensaje que estamos dando buen día perros Eli de Verazategui estoy con Delphi porque yo soy igual tengo el mismo problema veo las películas veo las series sé si son buenas o no pero después me olvido completamente así en la vida también bueno me gusta mucho el programa lo sigo desde hace un año y medio sigan así los quiero buen año supongo que está bueno en algún punto eso no sé bienvenida bienvenida a perros de la calle no voy a cantar solo no ese me estaba censurando me estaba censurando me acaba de pasar algo espantoso chicos en este momento en este momento yo es el instante en el que renuncia a perros de la calle no te está censurando te está coordinando que no es lo mismo bienvenida bienvenida a cómo nos sentimos de este lado porque este yo le cuento a la gente que acaba de pasar acaba de recibir un gesto de redondea de parte de alguien con poder de coordinación digamos acá hay varias personas en este equipo que tienen poder de coordinación digo cuando algo se está haciendo largo te hacen un gesto que para los que están mirando es esto que a veces puede parecer medio antipático si lo veo un entrevistado puede parecer antipático por ejemplo porque no lo conoce y dice como ah bueno como tengo que callarme y me tengo que ir a veces hasta lo dicen al aire no está bueno en general pero es un gesto muy útil que te utiliza cuando las cosas están siendo un poco largas y alguien con poder de coordinación te dijo que fueras redondeando y no fui yo está claro somos la radio que ve yo no vos Harry jamás me harías esto creo que fue algo peor no si 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 es que no tengo no puedo no puedo porque tengo una cámara que me está tomando y yo pensé que el micrófono seguía funcionando si uno habla claro pero bueno conclusión no sabía que no estaba el aire habló un montón conté algo que me pasó conté un dolor muy fuerte hay que llevar el auto a hacer la BTV lo que no hay que llevarlo es previamente al mecánico bueno a ver tenemos un problema ético acá que es por un lado hay que llevar el auto a la BTV es obligatorio circular sin BTV es ilegal si te agarra un control en la ruta y no tenés la BTV es un problema pero más allá de que es legal el papel la BTV es una herramienta útil o sea si no hay autos circulando por la calle que no están en condiciones y eso es un riesgo para la seguridad más allá de que contaminan porque en la BTV se mide también la emisión de gases y esas cosas la verdad ahí me falla un poco el conocimiento no voy a opinar de lo que no sé pero sí sé que te miden la emisión de gases entre otras cosas pero te miden la suspensión te miden los frenos te miden un montón de cosas que hacen a tu propia seguridad o sea no es solamente un negocio a ver puede ser que sea un negocio sí no tengo idea seguramente es un chequeo mínimo sí o sea la BTV es un chequeo es un chequeo de cosas muy básicas en general yo mi experiencia con la moto por lo menos freno, suspensión emisiones que te anden las luces alta, baja guiño y stop y no mucho más digo alguna cosita más puede ser que tenga creo que te miran el caso de motos por ejemplo una vez me la bocharon porque tenía la patente rota se me había quebrado la patente y yo la puse de vuelta se veía entera la patente pero no estaba entera la chapa o sea la parte de arriba que dice Revolver Argentina faltaba yo le había hecho dos agujeros y la había pegado de vuelta no sabía que no se podía bueno me mandaron a repatentar tuve que hacer la patente de vuelta es un engorro es un engorro esa parte es un embole no tiene nada que ver con la seguridad sí, ni hablar seguro digo pero pero después como tenés que tener el auto en condiciones muchachos lo que hay que hacer es llevar el auto a la BTV y después lo llevás al mecánico para que te arregle solo lo que salió mal eso es lo que dice acá el caballero es útil y está bien pero después tiene que volver a hacer la BTV sí Claudio ¿qué querías agregar? ¿para la BTV? sí ¿qué pasó? perdón acá agarré el otro micrófono ahí está sí vamos a ponerle una cinta roja hay que tener cuidado porque cuando pedís el turno hay como una estafa que te pide la tarjeta de débito y en realidad para pedir el turno no hay y te roban los datos pero si pedís el turno a través de la página del gobierno de la ciudad no hay ninguna nada raro a mí me así lo hice que es Buenos Aires con P corta a mí me así lo hice ¿lo hiciste? claro no es la página de gobierno es la página oficial del gobierno de la ciudad es la misma página es la provincia fue provincia misma página es todo igual te pide los datos de la tarjeta de débito sí y si sos un boludo los pones claro si sos más boludo los pones mal como yo te salvaste entonces te salvaste arranquemos este programa por favor 11 6 8 6 1 10 4 3 es nuestro teléfono ahí nos pueden dejar mensajes de voz 11 6 8 6 1 10 4 3 arrancamos este programa con ACDC en una autopista donde probablemente nadie tenga hecho la BTV donde todas las ópticas anden mal donde el líquido de frenos escasee bye Viva el 5 león easy loving free season take on a one way right asking nothing leave me be take your love and carry on the sky don't need reason don't need rhyme ain't nothing that you'd rather do going down ¡Gracias! 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 Oye, está escuchándolos en esta mañana de lunes, está un poco amigable. Tiene razón en lo que dice de la BTV, la página es bastante confiable y mucha gente ha caído en eso. Trabajo justamente de escuchar las estafas y sí, está bastante denuncia de esa página. Así que vienen ahí dejando el mensaje en la radio para que todos sepan que no se cae ante lo de poner los datos de la tarjeta de débito. Jamás pongan datos de la tarjeta. Bueno, bien Claudio, entonces. La pregunta es cómo puedes seguir en pie. O sea, no sé, entiendo que yo desde mi lugar no pueda bajar una cuenta que usa mi cara. De hecho, sí puedo. De hecho, bajar una cuenta de una red social que usa mi cara. Hay muchas herramientas para hacerlo. ¿Cómo es no poder bajar una página? Que claramente, probadamente está estafando gente. Sos el gobierno. Sos el Estado. Es rarísimo que no se pueda, ¿no? O sea, entiendo que no puede hacerlo un particular capaz, pero que no lo puede hacer el Estado. Es que sé yo, es raro. Bueno, en Avenida San Juan y 33 Serenitales tenemos un corte parcial por un incidente vial. También en Itaquí y Bonorino. Corte parcial también. Y en Luna y Mirave, corte parcial por incidente vial. El resto del tránsito está tranquilo y las líneas de subte están funcionando bien. Son las 10 menos 20. Urbana Play 104.3 Desde el verano argentino A todo el mundo UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Al cliente que muy disimuladamente te va pidiendo de a uno hasta probar todos los gustos de la heladería, no lo vas a poder cambiar. Cambia GetNet, el sistema de cobros de Santander que acepta débito, crédito, QR, link de pago, todos los bancos, billeteras virtuales y tiene financiación. Y para vos, bajas comisiones. GetNet. Cobrar tiene solución. Servicio prestado por GetNet Argentina S.a.u Avenida Juan de Garay 151, piso sexto, Cava, Cuit 3716821516. Para más información consulte en www.globalgetnet.com.ar Todo pasa. Matías Martín. Clemente Cancela. Emilce Pizarro. Y Juan Ferrari. Lunes a viernes. 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. ¿Querés tener la mejor experiencia de compra online de productos que usás todos los días? Si estás en Cava o GBA, entra a hipermania.com.ar y programa tu entrega. Hipermania. A un clic de tu casa. Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno. Y con Infinia siempre rinde al máximo. Porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor. ¿Necesitas vacaciones en el Caribe en un All Inclusive? Viaja con tu familia a un Dreams Resorts & Spas. Y disfruta del máximo nivel de lujo con todo incluido. Elegí hoy tus vacaciones ideales y experimentá una escapada perfecta para vos y tu familia. Visita dreamsresorts.com o consultá a tu agencia de viajes. Del 9 al 15 de enero, vuelve el MusiSale a MusiMundo. Aprovechá hasta un 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en los mejores productos seleccionados con tu tarjeta de crédito. Te esperamos en nuestras sucursales y en MusiMundo.com. Este verano, todo lo que necesitas está en Rex. Jardín y aire libre, climatización, juguetes y más. Encontrá las mejores ofertas en SomosRex.com y en nuestras sucursales. UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Hola, Harry. Acá una oyente silenciosa que deja de serlo. Para contarte que te sigo desde Cemento, cuando en la otra gestión de Radial, hacía los programas de verano y nos atolondrabas la cabeza con los programas metaleros. Sí, ojalá. Y llevaba gente random a hacer las entrevistas. ¿Cómo random? Yo estaba ahí, escuchaba todo enero. Seguimos acá bancando, escuchándote y me encanta el humor. Ha sido de mierda que tenés. ¿Cómo de mierda? Ojalá ya hagan algún premio o algo para bancar la parada tanto tiempo. Sí. Buena gente, los vemos, los seguimos, los escuchamos. Hay un premio que se llama Vacaciones durante el año. No, es el premio que yo más quiero. O sea, el tiempo que me queda de vacaciones, claramente. Hay gente que me mira con cara rara del otro lado. Me queda tiempo de vacaciones. Mis vacaciones no fueron solo eso que me tomé. No, que creo que quede claro. Ahí está, listo. Hola, perro, ¿cómo va? Yo voy siempre en Barracas a la BTV y son unos genios. En menos de media hora tenés el auto chequeado a pleno. Revisan desde los cinturones de seguridad, fecha de vencimiento del matafuego, amortiguadores, frenos, luces, trabas de puertas, todo. ¿Cómo se llama esto? Movilidad del volante. Absolutamente todo. Pero si el auto está en condiciones para salir, qué mejor. Es como hacerte un chequeo médico al inicio del año. Recontraba es la mayor seguridad para tener un auto en condiciones. Por uno principalmente y para el resto después. Soy insoportable. Perdón, no pude prestar atención a nadie a lo que dijo porque estaba yo riéndome de fondo. Por Dios, alguien que haga algo con ese boludo que está al aire. Recontraba es la mayor seguridad para tener un auto en condiciones. Por Dios, es horrible escucharse uno mismo. Ya debería estar acostumbrado de tu trabajo hace muchos años. Pero bueno, uno más. Hola, perros. Este mensaje es para Claudio Simonetti que tengo para recomendarle un primo mío que es mago y sabe hacer desaparecer autos. Así que si le interesa que me contacten. Te digo, no, de todas formas, claro, te va a escribir por privado seguramente porque es una persona que anda en cosas turbias en general y conociéndolo ya debe tener primos magos que hagan ese mismo servicio. Pero bueno, no lo vamos a ensuciar más porque después ese auto efectivamente va a desaparecer y él va a tener que dar explicaciones. Son las 10 menos cuarto. Nosotros estuvimos durante la semana pasada y vamos a estar esta semana también recuperando algunos de los momentos que escuchamos en 2022 que nos hicieron pasar buenos ratos aquí al aire en Perros de la Calle. Uno de ellos fue la visita de Airbag aquí. La verdad que la disfrutamos mucho, nos divertimos. Hubo música en vivo incluida y la vamos a escuchar nuevamente. Perros de la Calle. Urbana Play. Amigos, aquí estamos. ¿No eran tres los hermanos? Sí, pero hay uno que sí son miedos. No quiero venir más. Hace un año dejó las notas, ¿no? Yo las volás, está cada día más vago ese. Mirá, lo grande. Lo queremos igual. No es porque fue el fundador el que, el fanctoctum. Es el más grande. Se lo merece, se merece como privilegios. Me parece. Él iba con los CDs, ¿viste? Llevándolos, sabiendo lo podíamos tocar. Era el que le creían. Porque nosotros éramos muy chiquitos. Bueno, el líder era muy chiquito al principio. Entonces, es más, nos ha pasado que él conseguía la fecha, no sé, en el, ¿cómo se llama el supermercado? El shopping de Aedo. El, el, al oeste. Hay como un super shopping donde ahí tocaban bandas. Y vos ibas con tu, ibas y te presentabas. En, en, como en una esplanada. En el show center de Aedo. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Y había un escenario y vos ibas y, che, quiero tocar. Bueno, dale, veníte la semana. Y él iba, porque. Y él iba. ¿Qué edad tenía este? Claro, y yo tenía 10 años. Claro, 11, 13. Estamos hablando con Pato y Ido Sardelli. Estamos hablando con... ¡Erba! ¡Con Erba! ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Queremos un poco de expectativa. Escuchá. Pero tu viejo Gastón, o sea, él se llama el primogénito, se llama como... Sí. Eso te marca muchísimo. Una diferencia importante ya. Es, es, es una carga pesada. Es una carga como, ey. Ey, se llama como papá ese. Claro. Igual la tiene. A mí me gustaría, eh, llamarme como mi viejo. ¿No te gustaría? Sí. Sí, por eso te digo. Está bueno, eso es como algo lindo. Claro, pero ya lo tomó él. Lo cagamos, sí. Sí, te cagaron. Sí. No, y Beatriz no da que te llamó eso. No. No. Bueno, se puede. Hoy te puede llamar Beatriz. Hoy te puede llamar, sí, es verdad. Así como está, con barba, bigote. Soy Betty. Escuchá, ¿en qué momento de nuestra vida aparecieron los airbag? Porque eran muy chiquitos, me acuerdo. Claro, va pasando el tiempo, ¿viste? A veces te queda una cosa juvenil, entre comillas, una palabra vieja. Pero que, claro, ya tienen, ¿cuántos años tienen? Y el primer disco sale en 2004. Fueron casi 20, yo te iba a decir 20 años ya hace una banda. Sí, ahí. Y el primer disco de 2004, recién justo en la puerta, vi una chica con un cassette. Yo siempre jodo, porque cuando habíamos firmado el primer contrato, yo quería tener cassette. Ya no se hacía en cassette. Pero yo quería tener un cassette, ¿viste? Entonces le decía a Warner, no, hagamos cassette, aunque sea, hagamos poco. Bueno. Pero ¿por qué? Porque tenías la doble cassette era. Claro. Porque yo veía los cassettes de antes, que yo quería, tengo mi banda, quiero tener un cassette. Quiero tener un cassette. Quiero tener un cassette. Y no vendimos un cassette solo. Sí, no, vos solo, boludo, tenías cassette. Claro. Apareció ahí la compradora recién. Y acá abajo, mira, era bole, digo. Qué lindo. Pasa mucho todavía que lo... Que te vengan a buscar a la puerta es tan vintage eso de la... Me gusta igual, ¿eh? Ustedes tienen mucha de la fan que va al lugar a verlos ustedes. Ayer un amigo me contó una historia. ¿Qué? Que se fue a... Creo que era a Million, me dijo. Fue a Million, entonces estaba Chris Martin en Million. Sí. Entonces, el pie va y le dice, Chris, una foto. Y el pie le dice, como diciendo, me matás, porque me saco una foto con vos y toda esta gente que sabe que estoy, están todos haciéndose la boluda. Entonces, el pie le dice, ¿no te parece más copado que charlemos un poco, nos conozcamos? Le dice Chris Martin en vez de la foto. Y él go, bueno, entonces, ¿vos qué haces? No, yo soy acá, estudio de Derecho. Ah, mira qué copado que hay. ¿Fuiste a show? ¿Te gustó show? Chalón, cinco minutos, que parecieron una hora y media. Cinco minutos te dio Chris Martin. Cuando termina, dice, ¿no te percibo mejor que la foto? ¿Te llevas esto? Y él dijo, él pensó, hija de puta, pero con la foto. Pero no se puede presumir. No se la dio. Yo creía que le iba a decir eso. Y la foto, listo, se fue, tranquilo. Tiene anécdota, pero no la foto. Pero la foto es un... Incomprobable, ¿eh? Claro, pero no está la foto. Es verdad, es incomprobable. Pero qué dice, usted tiene mucha idea. ¿Qué saben y dónde van a estar? Tipo, las que investigan, la que tienen la datita, esa, quise decir. Tampoco ayuda que lo ponemos todos en las redes un día antes, ¿no? Ah, me hicieron ayer, es cierto. Bueno, me bajé, me bajé, si no sé. Pero es bien, es sorprendente, es sorprendente como... Como a veces saben, el hotel... ¿Ya conocés a las fans? Ya las conocés. Hay muchos que sí, que ya los ven muy seguidos, entonces... ¿Qué haces, Marta? Otra vez acá, Martita, acá. Y los cruzas en la ruta, en una estación de servicio, ¿viste? Y, bueno, tengan cuidado, ¿viste? Como... Pero ya son como fanfamilia. Sí, totalmente. Sí, sí. Y hay muchos que lo siguen hace 20 años, una banda. ¿Tiene nombre el fandom? No, no. La yardela. Ya no existe más eso. Fanclub. Cuando apareció Instagram, o TikTok, o Twitter, eso ya dejó de existir. O sea, ya no existe más el club de fans, o los seguidores. ¿Cómo que no? Ya no existe más eso. No, pero sí. Hay un fandom que te sigue. En otros géneros, digamos. Es distinto. Ok. Después son pibes que se juntan y van todos juntos. Quizás tocas en Rosario y hay un montón que viajan, y viajan en grupos de amigos. Y son esos los que quizás te cruzas. Pero no es que te cruzas a un... No es que tiene una identidad de un equipo. Son amigos que se juntan a seguir a la banda. Y son los más, obviamente. Ahora, recién mencionabas, Werner, con lo del cassette, cuando firmaste. ¿Qué recuerdo tenés de esa firma? Hoy estábamos hablando de la carrera de ustedes, y uno de los chicos nos contaba, que había leído o escuchado, que cuando firmaste tu primer contrato, le fuiste a mostrar a tu profesor, porque te decía como que no tenía mucha responsabilidad. Y decía, viste que tenía que hacer algo a la tarde. Porque yo no iba a las clases porque me iba para tocar. Y yo le decía, no, es que yo tengo una banda, pero Sardelli, ¿usted qué va a estudiar? Viste, como estás ahí en cuarto año. Y yo, yo voy a ser músico, sí, pero tiene que ser una carrera, ¿no? Le digo, yo voy a ser músico y tengo un contrato, ¿viste? Le mentía, no tenía nada. Pero yo sentía que estábamos cerca de algo. Lo proyectaste. Sí, te juro, te juro que era algo que uno sentía. Y hasta que, bueno, me acuerdo un día vuelvo del colegio San Marcelo, de Don Torcuato, llego a mi casa y estaban sentados mis viejos, viste, en la mesa, y yo, viste, ya lo vi mal la situación. Y me dice, che, llamaron de Warner, que los quieren escuchar en vivo. No. Yo, viste, viste que cuando llegás, que está todo, cuando volvés del colegio está todo mal. En serio, yo no tenía mochila, tenía una bolsita de Carrefour que usaba. No, ¿cómo no tenía? No, porque no tenía carpeta, no era un desastre. Ah, desastre. Porque mi vieja... Y, bueno, entonces tiro la bolsa. Bolsita de Carrefour te mata, es colegio, es tremendo. Una bolsita así, con hojas sabía, no había carpeta, no había nada. ¿Pero no te comprabas uno porque perdías las cosas? Ah, era imposible, no quería, no quería. Era, era, pero vos sabés que mi viejita, pobrecita, nuestra, ella quería. No, lo intentaba. Comprarte los útiles lindos, viste, tratar, pero no, no había caso. Y, bueno, me dice, no, sí, llamaron de verdad. Ah, bueno, y ahí empezó todo. Empezamos a, fuimos a la compañía, nos vinieron a las salas, nos escucharon tocar. Y, bueno, la semana estábamos firmando. Y cuando terminé de firmar, al otro día fui al colegio. Y le mostraste al profe. Le llevé el contrato. En la bolsita de Carrefour. En la bolsita, obvio. Escuchame, hay algo del nombre que a muchas bandas, como los U2, como todo, le parece muy pedorro el nombre, pero claro, quedó. Viste, uno tira un nombre y no sabes qué onda, después lo odiás, pero ya quedó. Ya quedó. ¿Les pasa? Sí. O le gusta, no. Especialmente cuando te preguntan. Por lo menos sigue existiendo esa ervaxión importante, por lo menos. ¿Por qué ervaxión? Claro, era esa etapa también del concurso ese, o Guerra de Banda, que necesitás un nombre. Necesitás un nombre, pero yo siempre digo que la gente quiere buscar un nombre perfecto. Y lo mismo pasa en los programas de televisión. Vos decís, ¿qué nombre? Y pensá en las bandas. ¿A vos te copa la banda? Mira, el nombre te chupa un huevo y lo compras fuerte. Yo te voy a decir un nombre que es muy malo, que es Soda Estéreo. Sí. Es muy malo, pero Soda, te parece el mejor nombre del mundo. Sí, sí, claro. Porque te gusta la banda, o sea, que no tiene que ver con eso. Nosotros queríamos un nombre que sea como una palabra universal. Eso sí era lo único que buscábamos. Claro, está bueno. Queríamos algo Nirvana o así, Cerosmith, algo... Buenas comparaciones. Bueno, pero queríamos un nombre así que sea, que no sea... Nos llamábamos Los Nietos de Chuck. Por Chuck Berdy, sí. Y después decíamos, no, pero esto es como si es muy argentino, necesitamos algo más... Claro. Una palabra mundial. Bueno. Está bien, está bien pensado. Delirios de grandeza. Sí, totalmente. Está bien pensado. Pero el libro está muy bien. Igual yo te digo, Patricio Rey y los redonditos de arriba. O sea, si tiene que ir bien, va a ir bien. Claro, va a funcionar. Y todo está espectacular. El problema es que después cuando te presentaban, quizás en un lugar así de... Un bar de mala muerte. Sonaba pretencioso. No, el grupo Airbag. A Irbag. A Irbag. Y es como... Nos dicen, nos dicen, Airbag, Airbag. Puede ser cualquier cosa. Yo estoy como entregado, obviamente, porque es como... Es culpa nuestra. O sea, nosotros lo elegimos, pero... Pero el Airbag te recibe el impacto en el accidente. Pero al mismo tiempo también te golpea. Entonces estás ahí y te des en la cara, es hermoso. De vez en cuando viene bien un golpe, viste. Te despierta. Me gusta mucho la foto que hay de... Es hermosa esa foto. De Patricio con Silvio Soldán. Es hermosísima. Que merece que la pongamos ahí. ¿Hace poco hiciste ese posteo? Lo hice hace poco, creo que lo hice. Más o menos. Para que lo busquen ahí. Está muy buena. Eso habla de cómo la remaste desde chico en los programas de todos estos que estamos hablando, ¿o no? Pero ese programa era buenísimo. Grandes valores del tango. Ahí está, ahí está. Es un fotómeno, ¿qué es eso? Es hermosa. En Canal 9. Silvio está igual, hijo de puta. ¿Viste? Yo lo veo y no lo puedo creer. Impresionante, mirá. ¿Qué hacías ahí? Cantaba tango. Yo empecé cantando tango. Mi abuela cantaba en mi casa, pero muy buena cantante. Y yo empezaba a atar a lo que ella cantaba. Agradecí que no terminaste con Claudio María Domingo, que también. No, contestaba Claudio. El que cantaba tango era Guillermito Fernández. Claudio María Domingo contestaba en Odol. Está en Odol, pero está medio mal del 8. Guillermito es un crack, igual. Sí. Un capo. Claro, pero el pie empezó así a esa edad. Y bueno, me llevaron a cantar al programa. La corbata me destruye. Es así, el saquito es literal. Es así, el smoking. Así, el smoking. Mini, increíble. Y bueno, empecé a ir ahí, me contrataron. Después hacíamos giras, hicimos de todo. Salíamos por todo el país. Se empieza... Un montón de cantantes. El rockero, porque ustedes son como... Ahora ya no, porque uno ya está, ya son los... Por eso después tenés la mochila, es una... Una carcadera. La bolsa de carcadera. Pero, ¿cuánto se empieza por quiénes eran los héroes, qué sé yo, o por buscar minas, por algo? Porque empieza muy chico, entonces empieza con fantasías. De lo que después te convertiste en uno de los 100 mejores guitarristas, según la Rolling Stone y bla, bla, bla. Empieza como un juego de... Queremos ser rockeros porque... Minas, porque nos gusta tal banda, porque queremos jugar, porque... Qué sé yo, porque... Es un poco de todo. Porque, primero, porque vos descubrís algo de muy joven y se convierte en tu pasión. Y eso no tiene explicación. Que es lo que... A veces nos preguntan consejos y yo les digo... Si te gusta, te vas a dar cuenta. Y si es lo que te gusta, tenés que hacerlo. No importa si después tenés que estudiar otra cosa o si tenés que ir a laburar de otra cosa. El que es guitarrista, ¿viste? Es guitarrista toda la vida. Mucha gente tiene un laburo para pagarse el día a día y después tiene su banda. Claro, eso. No siempre vas a vivir de tu banda, de tu pasión. O sea, si vos te gusta eso y tenés que laburar de otra cosa, vos dentro tuyo sos guitarrista. Después el otro es tu trabajo. Lo tenés que hacer porque... Vos sos músico, claro. Y eso lo descubrís... Chicos, nosotros tuvimos la suerte que lo descubrimos muy chicos. Yo, después de eso, de esa etapa que fueron tres años, más o menos, mi vieja dijo que no tiene que ir al colegio, tiene que empezar a hacer una vida normal. Y fue lo que empecé a hacer. Hasta que empezamos a tocar. Y empezamos a tocar... Gastón, el más grande, empezó a... Tenía una banda con sus compañeros del colegio, vinieron a casa, armaron la sala y nosotros nos volvimos locos. Yo cuando vi eso dije... ¿Qué edad tenía Gastón y qué edad tenías vos? Y yo tendría 10, 11. ¿Y él? Y Gastón tendría 13, 12. Ya estaba callejeando, ¿viste? Ya estaba haciendo otras cositas. Y Soldán, la casa de Gardel, en esa época me había regalado una guitarra de la casa de Gardel, una viola espectacular, que nunca se tocó en mi casa, estaba guardada. Y cuando empezó mi hermano, lo primero que hicimos fue a buscar la guitarra. Y empezamos a tocar. Fue ver después Michael Fox, Volver al Futuro, tocando Janet G. Wood. Fueron como muchas cosas inspiradoras, ¿viste? De golpe. Y ya está. Y ahí empezamos a tocar y nos lo dejamos. Después aparecieron... Sucedían cosas. Tocábamos de noche. Yo tenía 14 y salíamos a tocar y tocábamos en bares. Y al otro día iba al colegio. ¿A los 14? Y ya había... Claro. Y ya había toda una cosa de que... Él es el que tiene una banda. Y ya te empezaba a gustar eso también, ¿viste? Esa cosa de diferenciarte por lo que te gusta hacer. Y después venían nuestros compañeros a vernos... Siguen apareciendo tus notas. Esta es muy buena también. El Maradona del tango. Claro, el chabón cantaba tango. Es muy buena también. Excelente. El Maradona del tango. Genial. Pero sí, hay una... Después ya empieza a hacer como... ¿Pasa con esos lentes? ¿No están aptos? No, no. ¿Te supito hasta ahora? ¿Está difícil a mirar? ¿Enfocar? Sí, hay mucha luz. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí. Pero es que no... A veces lo veníamos hablando. Después de la gira quedás como medio dado vuelta, ¿viste? Cansado de rotation. No, quedás como los sonidos cambiados y demás, así que... Vienen de viaje también los chicos. Igual ustedes tenían una imagen muy clean, muy... Los handsome, al principio. Los handsome se tuvieron que fumar esa comparación porque, claro, era referente a la idea de... No, porque era lo clean, pero de golpe. De tres hermanos en los 90. El primer disco son una revelación absoluta a nivel rock. Eso te para en otro lugar. ¿Cómo los tocó eso? Mirá, yo creo que nosotros somos una banda muy extraña, muy distinta en un montón de aspectos. Es como que caímos de la nada en un lugar y como que de a poco nos hicimos nuestro espacio, ¿viste? Porque nunca pertenecimos a ningún gueto o a ninguna, vamos a decirle, moda, por decirlo de una manera. Es como que éramos tres freaks raros que tocábamos, boludo. Tres hermanos. La comparación, obviamente, con otras bandas de hermanos es inevitable. Pero igual principalmente por lo clean de la primera etapa. No creo que ni artísticamente ni nada, sino por las caritas, jovencitos, chiquitos. Eso era lo que los unió. Lo que pasa es que acá nunca, no, no, fuimos una banda que con el primer disco hicimos mucho. O sea, el primer disco fue primero un disco de oro, claro, y después un disco de platino y tocamos y salimos, cambiamos de tocar en los bares donde tocábamos a Luna Park. Entonces fue algo muy grande, ¿viste? Y también un poco, nosotros siempre fuimos muy descarados y nos chupaba todo un huevo y íbamos, hacíamos la nuestra, nunca. Yo me acuerdo en ese momento estaban muy de moda las bandas de rock viejita, lo que se llamaba el rock barrial. Y los productores nos decían, che, ustedes tienen que... Claro, en el 2000 había mucho eso. Claro, tienen que empezar a hacer un poco más para ahí o después se puso de moda más el reggae, el sky, todas las bandas empezaron a hacer un poco eso, ¿viste? Los festivales de rock eran todas bandas de reggae. Y después medio se vino el indie electrónico y un montón, pasaron un montón de estilos. Nosotros siempre, era lo que nos gustaban las guitarras, sobre todo, ¿viste? ¿Tienen onda con esto, con todo lo que está pasando ahora con la música argentina? Es increíble lo que está sucediendo, sí. ¿Y tienen onda con...? Sí, la mejor. Con todos estos nuevos referentes, con... Con Visa. Con Visa, con Duki, con Nicky Nicole, con... ¿Tienen ganas de hacer colaboraciones? Porque entre ellos hay todo colaboraciones, que estaría bueno un crossover ahí, ¿o no? Estuve hablando con Visa Rap hace dos meses para... Empezamos a mandarnos melodías. Pero tiene que ser algo... Un session de airbag sería raro, estaría... Yo creo que estaría bueno y... Pero siempre que sea algo... ¿Viste? Para nosotros no estamos tan acostumbrados a los fits. Hoy las generaciones de ahora es todo fits. O sea, es muy natural. Sí, es natural, claro. Che, hagamos esto y... Nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. O nos encontramos en vivo y uno a tocar, o en un estudio, o en una sala, quizás no se entera nadie. Así es, porque es más individual también. Ustedes son una banda también de rock. Claro. Distinto. Amigos, lo que me gusta es que tienen fans de mucho tiempo, ¿sí? Ustedes. Tienen fans de hace mucho. Muchas generaciones. Del tango. Muchas generaciones, desde el tango hay gente que lo sigue. Le han pasado también cosas tremendas. A vos tenés una tremenda con fans. ¿Qué me pasó? A vos, ¿no? ¿Es la voz? Puede ser. ¿La duchita? Ah, ¿viste? ¿Qué pasó? Que a veces se fil... Pasó, pero... Pasó mucho tiempo. Nada malo. Una boludez que se filtra en lo que hablábamos, que a veces... ¿Es verdad o no? Sí, sí, es verdad. No sé si llegan a lugares... Yo entré a la habitación y había gente en mi habitación, no sé cómo. Ah. Antes de que yo lo sepa, digamos, como que entré, llegaba a tirar la valija ahí, te sacaba los lentes, te quedas como... Bueno. Y de repente sentía ruido en la habitación y era que había... Había gente en el baño. Había gente... Había gente infiltrada en el baño. No, pero la historia contaba... Las lenguas dicen. No, que estabas a punto de pegarte una duchita. No, no, perdón. Ah, no, es verdad que estabas en... No, no, estaba... Todavía estaba vestido. Estás altimentando un poco la historia. Puedes decir que estaba... No está inventando. Chicos, se está costumizando con su arte en la historia. Bueno, pero viste que la gente exagina. Pero que era una chica... Te voy a decir algo... Varias cuantas personas había dentro del baño, en un hotel. Perdón. O sea, no puedo evitar. Hace un montón, ya no hace esas cosas. No, pero no lo hizo él. Yo lo que te digo es que elegimos de todas las fans o los fans que pueden tener que ser un montón, elegimos uno, una. ¿Sí? Que Eugenia, para que puedan charlar con ustedes como una oportunidad que está buena. ¿Sí? Está por Zoom en este momento, nos vamos a comunicar con ella. ¿Les va? Dale. Eugenia, buenos días. Andy, te saluda. Quiero ver si estás ahí. Sí, estoy acá. Qué grande Eugenia. Ahí está Eugenia. Eugenia, vos sos... Hola. ¿Cómo estás, Eugenia? Te amo, te amo. Yo también, Eugenia. Están divinos. Están divinos. ¿Cuál de las dos es Eugenia? Es ella. ¿La otra es la hija de Eugenia? No, yo soy la nieta. Ah, la nieta de Eugenia. Bien ahí, excelente. Escuchame. Pero para, Eugenia, ¿puedo hacer una pregunta? ¿La conocías, Eugenia? No la conocía, lamentablemente. ¿Vos viniste a algún show nuestro, Eugenia? Bueno, me alegro mucho y te voy a ver, ¿eh? Ah, bueno, ahí está. Te voy a ver. Eugenia, te pregunta... Sí. Ahí está. Te pregunta, Pato, si fuiste a algún show de los Airbags, si los viste en vivo alguna vez. No, no. ¿Pero por qué sos fan de Airbag y desde cuándo, Eugenia? Porque lo vi una vez en la televisión y me encantó. ¿Cómo te llamás, nieta? Mi nombre es Ira Sema. Uh, no lo explicaste, grosso. ¿Cómo estás, Ira? ¿Cómo? Bien, Ira. Escuchame, Ira, ¿me explicás el amor de la abuela por Airbags? Es espectacular. Es espectacular. Lo fama. No sorprende, pero espectacular porque uno no se imagina la abuela de 85 ahí, fan de rock de Airbag. O sea, ¿cómo surgió, Ira? Lo que pasa es que a mí siempre me gustó la música, desde chica. Eh, y he escuchado todo tipo de música. Eh, y últimamente, bueno, el rock también porque hay muchos, muchos cantantes de rock. Pero el que más me agrada son ustedes. Mirá, boludo, te entró en la ducha, ¿no? Es entrada al living y está con YouTube y con Airbag. Está la estudiación de escuchar los temas nuevos. Está bien. Bien, bien la nieta ahí. Qué copada la abuela. ¿De dónde son? Eh, Mataderos. Mataderos. Mirá, me encanta. ¿Te invitáis? Escuchame, eh, y la, la nona está, está en pareja, ¿no? Ah. ¿Sola? No, 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 solita, viuda ya hace como 10 años. Ah, hace un montón, nona. Y Airbag te hace en compañía, los Ardeli, los hermanos. Exactamente. ¿Cocinas? ¿En qué, qué estamos en México? ¿Qué es ese? Pues, ¿en qué cocinas? ¿En qué tú? ¿Por qué de Mataderos? Porque el libro, para... ¿En dónde? ¿En cuánto hablan así? Yo a Riquelme nunca lo escuché. Riquelme te habla. ¿Cocinas? Quería saber si Eugenia era feliz. No, pero yo lo que... Se me toqueó el cerebro porque le iba a preguntar a la nieta. ¿Cocina? A Cocina. ¿Cocina? Eugenia. Yo le dije, le pregunto a Eugenia, ¿Cocinas? ¿Cocinas? No sé qué, no sirvió mucho. Sí, cocina. ¿Cuál es la especialidad de la Nona? Eso, eso. La especialidad de la Nona son los Bareniques. Bareniques, excelente. Bien ahí. Bien, me gusta. Conocí saber de qué orígenes, ¿no? Pero claro, Nona, ¿con quién te pensás que estás hablando? Nona, ahora sí me entendés. ¿Con quién te pensás que estás hablando? ¿Sabés cómo me hacía la bobe, me hacía buenos Bareniques? Tranquila, Nona. Claro. No me entendió. La bobe. La bobe. La bobe. La bobe. Sí. Ah, bien, está bien. ¿Vos de dónde sos, Nona? ¿De dónde aprendiste? Ucraniana, polaca, rusa, ¿de dónde? Ucraniana. Ahí está, mirá, mirá qué loco. Sí. Todo lo que está pasando en Ucrania. Bueno. Está pasando, sí, sí. Pero te digo que yo defiendo a Rusia porque mis parientes, todos pasaron la guerra y han defendido a Rusia con todo. Ahí está llamando, claro, porque no está bien lo que está diciendo políticamente, está raro. No le está explicando lo que está pasando bien a Nona. Sí. Ahí está. Ahí está. Pero... Bueno, está bien, porta, está muy bien. Está muy bien. Me encanta. Supongo que está bien lo que está diciendo. Bien. No es tan... Las cosas no son tan obvias como los medios tradicionales dicen. Bueno, todos los puntos de vista son válidos. Todo lo que se comenta de los ucranianos es todo producto de Norteamérica que metió las narices. Y bueno. Y un giro, Pato salió a defender a Putin. No, no, no. No, pero él tenía razón a lo que está diciendo. Bien. No, mi padre tenía un sobrino que en la última guerra lo consideraron un héroe porque se inmoló para detener a los alemanes. Claro. Y ahí falleció también. Bien, bien, bien. Ahí entramos. No entremos en una zona meláncola. Le quiero preguntar a Ira. Está Herbal. Sí. Ira, ¿está en pareja usted? Igual. Sí. Ah, ok, ok. Perfecto, obvio. Que venga, que vaya con el novio, Ira, entonces. O la novia, no sé. Sí, tengo una entrada de más, así que vendrá mi prima, alguien de la familia, alguien vamos a llevar. Ya, ahí va a llevar. Lleva primas. Bien, bien, bien ahí. Bueno, Nona, un beso enorme para vos y va a... Al barrio. Las esperamos. La verdad que es un placer hablar con ustedes. Mucho éxito. Gracias. Nena, no, Nona, perdón, no, nena es la nieta. Nona, ¿algún tema preferido de Airbag te gusta? Mira, son tantos que no me pierdo. Se pierde, claro. Muchos discos. Claro, ella escucha y canta. Canta, claro, excelente. Obvio. Bien. Un beso grande, Nona. Gracias, chicos. Chao. Gracias. Genia. Chao. Nona, un beso enorme. Nos vemos, ¿eh? Chao, chao, chao. Es muy tierna la imagen de la nieta ayudando a Nona con el Zoom, porque claro, dice el Zoom ahí con el cárcel. Maneja YouTube, maneja todo. Boludo, pone impresionante. Política, maneja geopolítica. Geopolítica. Una genia. Diga, pregunté el origen del COVID, pero me pareció que no es el momento, pero seguramente... Che, ¿y el público que ustedes ven desde ahí, desde arriba del escenario, es así, tipo variado, familiar, ¿qué tienen? Son dos de la primera hora, eso. Sí, esto es nuevo. Esto es nuevo, esto es una sorpresa. Mirá la foto, mirá la foto con YouTube, ahí está. Viendo a Airbag nos mandó la nieta, ¿verdad? Espectacular. Esto es nuevo, pero sí, la verdad que tenemos público que está desde el principio y mucho público nuevo, de pibitos más nuevos, más jóvenes, así que es muy variado. Bueno, vos estuviste en un concierto nuestro, viste que es un... Sí, sí, sí. Está todo bárbaro, todo divertido. El de Lola Palusa fue una locura. Yo lo vi y me puso una piel de gallina cuando hicieron lo del himno. Es algo que lo tienen como recurso siempre. ¿Y qué les pasa a ustedes cuando cantan el himno y toda la marea humana que se vuelve loca? Sí, es increíble. Lo hacemos hace un montón. No sé, hace muchísimo. A mí siempre me gustó la melodía en el colegio, yo la pensaba y lo tocamos en la guitarra. En realidad hacemos una versión ahí con las violas. Y no, lo que pasa es genial. A veces me pasa que vamos a tocar a un país, a otro país. ¿Y lo haces igual? No. Empiezo a amagar y nos miro y no da que estemos tocando el himno acá. Pero es como, se volvió en nuestros seguidores de distintos lados, o sea, de Uruguay también, es como que ya saben que tocamos nuestro himno y puede ser una posibilidad. Puede ser un tema más, ¿me entiendes? Es parte del show. Un tema más, claro. Bien. Mirá vos. Bien. Me gusta. ¿No te vas a preguntar? Le iba a preguntar, ¿cómo fue la transición de la guitarra en el placar a ser uno de los mejores guitarristas que hay en este momento? Bueno, muchas gracias. O sea, porque vos dijiste, no, mi hermano vino con la banda, nos acordamos que estaba la guitarra ahí, ¿cómo fue? Muchas horas ahí. Sí, yo me dormía con la guitarra. Yo jugaba al fútbol, dejé el fútbol, todo. ¿Era bueno? Me dormía. No existe un guitarrista, no existe un guitarrista que era mal jugador de fútbol. Bueno, así es. Jugaba bien. Todos abandonaron la carrera de futbolista para, no, dedicarme a la música. Para dedicarse al rock. Sí. Era muy bueno. Pero, ¿cantabas mejor tango que jugabas al fútbol? Tampoco existe un guitarrista que diga, me encantaba estudiar, me iba a barro, me iba a chocha, iba con todos los sucesos. No lo conozco, quizás chiste, pero no lo conozco. Gastón, el más grande. El que hace todo bien, querido. Ese, claro. Ese casi se recibe de bioingeniero, o sea, dejó porque la música se recibió un hueco. Ya está, claro. Iba a rendir el último examen y le robaron la mochila, dijo, ya está, dijo todo. Ya está. Gastón es como un Brian May de Queen, viste que el chico es astrofísico. Sí, astrofísico. Gastón es medio así, bioingeniero y esas cosas. Nosotros somos más, somos más de la calle, por decirlo. Líberos. A Freddy Mercury y fiesteros. Claro, una onda así. Che, ¿y las fiestas familiares qué onda? Que toquen los chicos, que toquen, ustedes iban y decían. Bueno, pero en el momento que hacían fiestas familiares, digo, ahora que ya no. Cuando éramos chicos, sí había tango. Tío Bandoñón, Contrabajo. Ah, mucha música. Tío Bandoñón, nombre de un disco. Tío Bandoñón. Bueno. Qué lindo. Sí, había, eso había siempre. Tipo Peña. Sí, sí, sí. Y había que escuchar, ¿eh? Porque si escuchabas, Flaco te va en un bife que... Escuchá, me fueron... Atención. Me acuerdo cuando fueron teloneros de los Guns and Roses, que fue como fuerte ese momento. Sí, estuvo muy bueno. Muy bueno. El 2017, 2018. Que volvieron arriba. Pero a los Guns tenés mucho, viste. No, y además era, ese concierto era, viste, para los seguidores de los Guns era tremendo porque Axl y Slash se separan en River, viste, en 93 en River. Yo fui a ese show. Claro, y de ahí ya está, nunca más. Y volvieron ahí. Axl con su disco Acoso Chino, ese que tardó 25 años en terminarlo. Y vuelve un Axl distinto, pero volvían ahí. Claro. Y fue como, en realidad era un concierto especial para todos los seguidores de la banda en el mundo, porque hay una foto icónica de ellos dos que están en el backstage de River y es como la última foto y el último abrazo que se dan. Y después pasaron años hasta que volvieron y el show en River era como algo bravo. Y nos llamaron y nosotros al principio íbamos a ir al concierto a verlo, pero decíamos, no, no queremos tocar, estábamos tranquilos. Veníamos a hacer dos luna a par, estábamos re bien. ¿Cómo no querían tocar en el show? Claro, no, 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 ¿te acordás que no? Sí, estábamos como, vamos a ver el show, quiero disfrutar, quiero disfrutar. Exacto, o sea, ya estaba todo organizado. Bueno, y nos empiezan a, faltaba cada vez menos. Y dicen, che, ¿qué banda es la que va a abrir? No había banda, no había banda. Nos llamaban, nos llamaban una semana antes, nos vuelven a llamar la última vez, que nos llamaban como cuatro veces. Y me dicen, mirá, la banda que eligieron es ustedes. Le mandamos una lista de las bandas nacionales y la banda que eligieron es ustedes. Mira, te tocó una fibra, es como... Claro, ahí dije... Nos eligieron a nosotros. Claro, pues faltó una semana, ya era, viste, estaban, los tipos les metían presión. Y le digo, bueno, a ver, dame un toque. ¿Somos unos boludos? ¿Somos unos tres tarados? Somos medio boludos que queremos ir a ver el show y no... ¿Qué somos? Bueno, y dijimos, bueno, vamos. Agarraste la bolsa de Carrefour y vamos. Claro, nos tocaron. Y bueno, tocamos y la verdad que fue una fiesta, estuvo increíble. Los Gans, siento que... Viste que Slash, por ejemplo, cambió las botas por All Star ahora. O sea, hay un par de cosas que... Y ahora siento que son como una banda más tipo Disney, ¿cómo te puedo explicar? ¿Entendés? Como que sí, eran... O mucho exceso. Y ahora es como una banda perfecta que recuerda ese momento, que son impresionantes porque todos son indestructibles, como... Los discos, el Apetit for Destruction es algo que ya quedó en la historia, es indestructible. Pero siento que ahora lo tocan rememorando, ¿no? Bueno, también Axel es como... Bueno, pero es como todas las bandas. La única que... Los Rolling Stones también. Los Rolling Stones también. Claro, es verdad. Paul... Paul, bueno, Paul... Claro, pero Paul tiene 80 años. Paul es increíble. Impresionante lo de Paul. Es verdad. Igual... Los YouTube también. Es un género de música que entrega mucho. O sea, no es fácil hacer lo que hacen ellos. No, 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 no. Vas a él, la pasás espectacular. Tanto tiempo. Hay artistas que son más acústicos, ellos tocan tres horas. Hay algo más físico. No, no, no. Yo lo vi varias veces. Tremendo show. Lo que te digo es que hay algo prolijo, algo que quizá hace 20 años era, no sé cómo termina esto, no sé nada. Sí, también había como otra... Juventud se llama. No, no. Había de parte de la gente, las redes, todo, muchas cosas de las fantasías y de la imaginación que daba ver una banda. Porque lo ves a Slash ahora en el supermercado. Antes era... ¿Van a ser rusos al país y qué va a pasar? ¿Van a matar al presidente o qué van a hacer? No, vos te acordás de lo de sí porque en el 95 vinieron y Carlos Saúl le dijo que estos forajidos, no sé qué, se armó un quilombo árbol. Pero era una cosa de... Padres que no dejaban ir. Una construcción también. Muere una chica, no me acuerdo con qué. En Colombia también hubo un quilombo. Donde iban los chabones era un... Se armaba bardo. Era un bardo importante. Pero yo creo que también es un poco... Era una época muy apasionada, ¿no? Hoy en día quizás estamos como un poco más... La gente quizás va a ver un concierto y dice, estuvo bueno, estuvieron bien las luces, las bailarinas. No, ahora son tan críticas. Es como, no, son como un jurado de... Sí, pero también si dieron un show... Antes había una pasión que, viste, yo creo que en nuestro concierto se vive también con esa... Nuestro público es muy apasionado y eso es como que lo encontramos en pocos lados. Pero esto también, si la banda dio un show en otro país y tienen un formato que se repite, de golpe ya lo viste el show y perdés la sorpresa porque lo viste en historia de otro. Pero quiero, esto de los Gans, que digo que ustedes somos tres boludos, que queremos ver el show y no queremos tocar, quiero saber un poco, no sé, de ese backstage. Digo, ustedes me imagino, como banda, que también escucharon a los Gans y que los querían ir a ver, ¿algo les pasó a ustedes como banda? Digo, verlos ahí, tipo mano a mano, como colegas, ¿qué onda eso? ¿Qué recuerdo tienen de ese día? Hubieron dos momentos, sí, como claves. Uno fue durante el show que estábamos tocando y estaba Steven Adler al lado ahí viendo y después dijo, che, hoy toquemos después. Vamos a esa par y fuimos al Roxy, estuvo increíble. Ah, bien. Ah, fue increíble. Ah, bueno, me lo contás como si fuera como la bolsita de Carrefour. Como los cinco minutos de Chris Martin sin las fotos. Dejate de perder. Y otro fue en... ¿Hay fotos de eso? Sí, hay fotos, videos de todo. Nos quedamos más tranquilos con él. Sí, si no, no pasó. Y después, y otro momento así como muy épico fue, estábamos por probar sonido nosotros y todavía estaban probando ellos. Estaba DAF y Axel lo prueba. Y estaba Slash tocando con DAF, estaban pasando un tema, Strange creo que era. Y estaban, ¿te acordás? Estaban ahí tocando y ahí te das cuenta como hay algo que vos podés estar tocando en un bar para 20 personas, no importa. Y vos lo veías a Slash ahí probando sonido, que esto que el otro haciendo. Y le gustaba, era él, es lo que, o sea, es ese pibe del colegio que habrá dejado el colegio para hacer eso. Exacto. Eso a mí me mató, más que el concierto fue ver eso. Ver el backstage, está bien. Qué hermoso. Insultando en ese momento. ¿Quién no tuvo esa fantasía de November Rain y sale Slash a hacer ese solo, ¿no? Con el solo impresionante con eso. Vos lo hacés, por eso es tu laburo. Nosotros lo tenemos como fantasía. Claro. ¿Hemos visto guitarra de aire tocando los solos de Slash? Quizás es una de las bandas que más, para mí creo que es la que más generó la guitarra de aire y solo. El solo, ¿cuál otro hay con ese solo? No, ahí, o sea, Slash lo que hizo fue, es como el último héroe de la guitarra. Claro, exacto. Es el último, o sea, el anterior había sido Van Halen. Sí, estuvo Van Halen, estuvo Van Halen, estuvo, pero... Que Van Halen también hizo algo con Michael Jackson, construyó muchas cosas con la guitarra. Van Halen tiene la de Michael Jackson en Beat It, que es tremendo solo. Bueno, la pelea de Axel con Slash es por culpa de Michael Jackson. Se pelean también por eso. ¿Por qué? Eso no sabían. Porque cuando lo llama para grabar en VAD, Axel le dice, un tipo que se está comiendo pendejos, yo fui violado de chico, me parece que no corresponde. Ah, qué fuerte, que todo no tomó la charla como fantástico. No, y Slash le dice, vos no te podés meter en mi carrera profesional. Y ese fue el motivo. Separar la obra del artista. Exacto, ese fue el motivo de quiebre de los Guns N' Roses. Pues ese, también un poco de exceso, me imagino esa charla con... Sí, bueno. Es un poco de todo. Axel era un tipo que, o sea, a Steven Adler lo rajan porque Steven se pasaba de joda. Y Axel llegó a un punto, cuando estaban preparando Use Your Illusion, el disco que tiene... Un y dos. Claro, que tiene el November Rain, todos esos temas. El tipo ya estaba clean, ya estaba... Fue intentándolo. Claro, estaba en otra. Quería que la banda esté ordenada, que... Yo se los resumo, tener una banda es una tortura. Es que es verdad. Perdón, black o blue white. Es una tortura. Por eso que a veces hay menos bandas. Porque la gente se banca menos. Claro, porque además tenéis que estar todo de acuerdo, tenéis que ir para ahí en medio lugar. O sea, ustedes los salvan de haber sido hermanos, pero se habrán peleado que si no eran hermanos se hubieran separado. Nos salva y nos condena. Nos condena. Claro. No jodas. Che, echémoslo al hijo de puta que ha ido. No, no se puede. ¿Qué va a ser Guido de su vida? No podemos echarlo. Vamos a tener que mantenerlo. El pobre Guido. Claro, ¿qué pasa con Pato? ¿Y qué querés que hubiera el colegio? La bolsita de Carrefour, ya está. No, no lo va a pasar. Escuchame, ¿podemos cerrar con un tema improvisado con una guitarra? Pueden decir que no también, ¿eh? No tengo un traje de guitarra, no tengo una guitarra. La guitarra tengo siempre. La bolsita de Carrefour está siempre. Esto es una trampa, como siempre. Pero también puede ser que no, ¿eh? No, no quedamos. Si no, haciendo no. A ver, ya damos algo para... Si me la pueden traer un toque... No es para mí, es para quién. Para Eugenia Nieta, que está mirando ahí, ahí está. Sí que me tenemos por las dudas. Sí, con la guitarra... Es que estamos con uno de los mejores guitarristas de la Argentina, no de Latinoamérica, según no lo digo yo, lo dice la Billboard. Entonces, la verdad que vale la pena. Ahí es. La verdad que sí. Hagamos lon. Mirá, mirá ese amor, ese amor para... Mirá lo que te trajimos, ¿está lindo o no? Está buena, sí. Está buena, ¿viste? ¿No es? Voy a decir, fui a un programa de radio que tiraron una... No sé si está afinada, ¿eh? Tranca, voy flamenco, Arne. ¡Olé! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, guapo! Pará, ya con eso me alcanzó. Bueno, sí, ¿tocamos algo? Andrés, estudiá guitarra. Andrés, volví a dar la guitarra, estudiá guitarra. ¡Tarde! No, hasta fin ahora ya está. Ok, espectacular. Bueno, dale, me encanta, excelente. A ver... Pará, es libre, ¿eh? ¿Te puedo pedir un poquito acá en la oreja de esta viola? ¿Puedes subir? Ah, de la oreja... ¿Sabés que el otro día, el otro día con Juanse, hicimos la explicación del tema. ¿Sabés qué odian a Juanse? No podés hablar. No, 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 no. Es el par de como Slash con Axel Rock. Juanse fue el primer, no sé, famoso que nos pidió un autógrafo. ¡No! ¡Sí! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! Juanse, te pidió un autógrafo. ¿En qué contexto? Hay una casa de música que se llama, de instrumentos, que se llama blues, que es como una muy conocida, donde iban todos, papo, todos tenían equipos ahí. Claro. Bueno, los arreglaban, te conseguían cosas. Carlitos de blues. Foto, Julito. Y, ¿cómo es? Y un día estamos ahí, de nuestras primeras, ¿viste? Que te van llevando, ¿no? Hay una casa que tienen que ir ahí. Bueno, fuimos, estaba, y llega Juanse. Y... Hola, chicos, ¿viste? ¿Viene? Chicos, ¿no me da un autógrafo? Sí, Juanse. Para la hija. Era para la hija. ¡Ah! Pero me estaba pidiendo Juanse, ¿entendés? ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! Espectacular. Malísima la historia. No, no, no. No, está buena. Está buena, muy buena. Está buena. Vos estás muy con esos anteojos, muy carcobales. Adrien, estás muy carcobales con esos anteojos. Sí. A ver. Bueno, tocamos. Pará, puede ser. De airbag, hay un tema que decís, me gusta este de los ganses. Lo que es, tema libre, es lo que tenga, lo que se les cante. Que disfruten. ¡Gracias! 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 Ahora no se la sacamos más la guitarra. ¡Ah! ¡Abria, encantó! Bueno, eh... ¡Hermoso eso! ¡Gracias! Cantate un tango, brother. ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! Por favor, te lo pido. ¡Cantate un tango, brother! ¡Bravo, Silvio! Cuando canta en un concierto Yo agarro por atrás así Cuando canto un tango Me encanta Un poquito de agua Pero no me acuerdo en qué nota Creo que era a mí, ¿no? Creosita de mi pueblo Pebeta de mi barrio La golondrina un día Su vuelo detendrá No habrá nube en sus ojos Ni vaga lejanía En sus brazos amantes Su nido construirá Su anhelo de distancia Se aquietará en su boca Con la dulce fragancia De tu viejo querer Creosita de mi pueblo Pebeta de mi barrio Con las alas plegadas También yo he de volver ¡Excelente! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Ahí viene un poco de agua Me encanta, escuchá Mi frustración Antes de cumplir No sé qué edad Lo voy a lograr Es Sweet Child in My No pude sacar el... No, el ring Es muy difícil No, muy fácil No, no es muy fácil Boludo, es muy fácil No es muy fácil Es el ring que tocan todos los que no saben tocar la guitarra No, eso es escalear el cielo Pero es muy difícil Escalear el cielo es más difícil O sea... Tocarlo bien es más difícil A ver, acento, viste algo No sé, no es fácil esto Hermoso Ah, es fácil No es fácil No es fácil ¡Eso! ¡Ahí está! Me encanta Bueno, chicos La verdad que... Un placer A ver Bueno Es un humo sobre el agua excelente Ese es más fácil 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 Que sea fácil Que sea fácil Hasta Creep era más o menos... Creep era difícil también Tres acordes Pero había un B ahí difícil Sí, sí, sí ¿Con qué nos despedimos? Con algo ¿Cuál te has perdido? ¿Cuál? Te has perdido, te toca Y siento Que esta noche perdimos Sangre y sangre ha caído La batalla fina No es solo Roto en mil pedazos Voy cayendo despacio Cambeteándole al mar El tiempo va calmando Mi dolor Ha servido Un trago para dos Esta noche voy perdido En un camino sin fin El destino me tendió una trampa Se ríe de mí Esta noche voy sin rumbo A un lugar A un lugar que prometí A encontrarme Con mi sombra Con la vida que perdí Perdí Verba Gracias chicos por haber venido Lo dieron todo amigos Gracias Perros de la calle Urbana Urbana Play 104.3 Sonido verano 2023 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Somos la radio que ves Somos la radio que ves Sonido verano ¡Gracias! 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 Miley Cyrus, versión de Cranberry Zombie, sonando aquí en Perros de la Calle, linda la nota con Erva, me gustó escucharla, no había estado en esa nota así que casi que la escuché de cero. Les cambio de tema, quiero hablar un poco del clima Porque una cosa es mirar el pronóstico para saber lo que pasa afuera Y otra muy distinta es entender lo que nos pasa acá en la radio o en casa Cuando nos juntamos con amigos A veces estás muy fresquito en tu casa y de golpe te derretís con un dibujo que hizo tu hija Por eso Electra son expertos en cualquier tipo de clima Porque saben qué dice el pronóstico afuera Pero también entienden lo que pasa adentro Mejorá el clima con Electra y disfruta del verano como a vos te gusta Entra en electra.com.ar Con respecto al sitio web de la falsa BTV de Provincia de Buenos Aires Que te pide tarjeta y te cobra Parece que han habido muchas denuncias por el tema Y hay un disclaimer cuando entras a la página de la BTV de Provincia Que te alerta contra estafas y te dice que ellos no te piden el pago adelantado Lo cual me hace dudar porque si mal no recuerdo Ahora lo tengo que hacer por estos días y lo confirmo Pero si mal no recuerdo la BTV en Capital la pagás por anticipado En el caso de Provincia hay un montón de gente que también me respondió esta pregunta en Twitter Por ejemplo Gabriel me dice que es el primer resultado que entra cuando buscas por Google O sea cuando en vez de entrar a la página del gobierno de la provincia Entrás por Google a sacar la BTV Te aparece antes el link de la página de estafa Dice el diseño es igual al oficial A mí me hizo ruido que tengan turno tan rápido y lo de pagar adelantado Lo turno rápido te puedo entender Lo de pagar adelantado me llama la atención porque eso Creo que si mal no recuerdo las veces que lo hice el trámite de la BTV Capital Lo pagás por adelantado y llegás ahí con todo pago No pagás nada en el momento Fernando dice Tengo una cuñada que casi carga los datos pero le pareció raro Me preguntó y la saqué cagando Muy bien Beto dice El problema es que entran por el buscador de Google Pasó algo parecido con la página del Banco Provincia Desde el banco hoy recomiendan directamente ir a la dirección web El tema es que mucha gente no sabe la dirección y cae en una estafa Yo siempre entro por Google a todos lados O sea no tengo idea de las direcciones de nada La hacen también que no te das cuenta hasta que te piden los datos de la tarjeta Dice Dani Eso me llama la atención por eso Yo caería tranquilamente en esa estafa Porque estoy acostumbrado a que todas las veces que hice la BTV Pague por anticipado Me llama la atención que no se pague por anticipado De hecho y que te has que pagar en el momento Pero bueno Serán métodos distintos en provincia y en capital Obviamente 116861-1043 Si querés confirmar esta experiencia O si dije algo mal y me equivoqué Vamos a escuchar Vamos a una tanda Una pequeña tanda Y después seguimos adelante con Perros de la calle El sonido del verano Está en Urbana Play Sentí otro aire Urbana Play Pinamar 105.5 Urbana Play Mar del Plata 102.1 Este verano nos vemos en la playa Nos ves, nos escuchás Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todas partes Al cliente que se queda en el local Una hora habiendo pedido un simple cortadito Para disfrutar del aire acondicionado No lo vas a poder cambiar Cambia GetNet El sistema de cobros de Santander Que acepta débito, crédito, QR, link de pago Todos los bancos, billeteras virtuales Y tiene financiación Y para vos, bajas comisiones GetNet Cobrar tiene solución Servicio prestado por GetNet Argentina S.a.u Avenida Juan de Garay 151 Piso Sexto Cava Cuit 3716821516 Para más información consulte en www.globalgetnet.com.ar Si tuvieras 50.000 pesos para usar en Carrefour ¿Qué comprarías? Esta es tu oportunidad Club Movistar te invita a participar por una orden de compra Y llenar el changuito Con todo Entra a club.movistar.com.ar Responde la consigna y ya estás participando No pierdas tu chance Con Movistar Con todo Promoción válida del 1 del 12 del 2022 Hasta el 1 del 1 del 2023 inclusive Este verano descargá Pumapris Y tenés 5% de descuento en combustibles Todos los días sin tope Oluz, locutor Estoy saliendo con las chicas para la costa O sea, yo pago con la Pumapris Y tengo el descuento Sí, en las estaciones Puma Energy Además, en todas tus cargas sumás puntos Que podés canjear por más descuentos en combustibles Listo, la bajo ya Emoji corazón verde Emoji platita Con Pumapris Cuanto más cargas Más sumás Y más ahorras Pumapris Parar, ahorrar, seguir De estaciones aderidas en Pumainerciar.com.ar Los íconos no cambian Evolucionan Nuevo Jeep Renegade Con motor turbo 1.3 Y renovado diseño exterior Jeep Renegade Bienvenido a un mundo de aventuras Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Necesitas reencontrarte con alguien Reiniciar una historia que consideras finalizada Ford Territory presenta Salvando las distancias La mejor opción para que puedas hacer realidad Ese pequeño gran cambio Ford Ready for more Tuvimos muchos casos de salvando las distancias durante el año Algunos salieron bien La mayoría me arriesgo a decir Otros fueron un poco más complicados En todos los casos decimos siempre lo mismo Que siempre es mejor Cuando tenés problemas Distancia con alguien Alguna relación que te sigue doliendo Una herida abierta Al menos hacer el intento Y ver qué pasa y no quedarte con la duda De qué habría pasado si hubiera llamado Qué podría haber resuelto Si hubiera tomado una decisión distinta En todo caso Si va a haber rencor Y si la cosa no puede solucionarse Que quede del otro lado Y uno mejor quedarse tranquilo Con haber hecho lo posible También hubo otros casos En los que no fue tanto De recuperar distancias perdidas Con personas Con las que tuvieras distanciado Tuvieras peleado Sino quizás más Agradecerle a alguien Que no lo tuviera tan fresco O que vos pensás que la gente sabe Que estás agradecido Pero a veces no tanto O a veces das por sentado Que todo el mundo sabe Cómo te sentís sobre algún tema Y no es así Es una de las cosas Que impulsamos también Durante este año Y queda graficado En este salvando las distancias Perros de la calle Urbana Play Amigos, llegó el momento De salvando las distancias Y me gusta mucho Hoy no tenemos una distancia Sino un agradecimiento Que vale también Hasta ahora siempre hicimos Como Pedido disculpas Pedido disculpas Un acercamiento Y hoy hay un gracias Y me gusta gracias Me parece que vale también Sí, claro Y vale tanto como Perdón ¿Qué hacen? Vale también Gracias 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 Fue bastante dudoso Gracias Gracias Un gracias Hola, ¿Quién habla? ¿Quién habla? Gracias ¿Quién habla? Hola Hola Ojalá se llame gracias Gracias ¿Cómo estás amiga? Buen día Bueno, gracias Buen día Estoy agradeciendo muchísimo Gracias Andy Era el crocante Este es su Sí, sí, sí Bueno, muchas gracias Se siente Cuando habla Cuando hay algo Que no encaja Se siente el El crocor Sí, sí, sí Muchísimas gracias De nada ¿Hay alguien en línea o no? No se sabe Hola Gracias 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 Alvarado Alvarado no va a agradecer Alvarado no va a agradecer No va a agradecer Alvarado Gracias No, este no es Bueno Bueno Me acabo de dar cuenta De la etimología De la palabra desgracia Claro Es lo antiagradecido Con lo que te pasa Hola, ¿Quién habla? Es algo por lo que no hay que agradecer Hola Hola, habla Eliana ¿Cómo estás Eliana? Buen día Bien, todo bien Un poco congestionada Pero bien Estamos todos congestionados Como el tránsito Como la 9 de julio A las 6 de la tarde Te juro Más o menos Pero ¿Sabes? Cuando uno está congestionado Te viene bien un masaje Ebe Sí, sí Estuve escuchando atentamente a Ebe Ahí, ahí sí ¿Y hace mucho Eli Que no te hacés masajes? Hace bastante La verdad Te juro que te cambia la vida No, te cambia Hay unos nudos Vos estás mal Hay una travita ahí Lizy diría Un saludo a Lizy ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un juego muy fedorro Que tenía tres lados Que se puso en moda Hace dos años Vos lo comprabas Hace El spinner Gracias El fidget spinner Era imposible que yo lo haga El fidget spinner Era el que te apoyabas Que te apoyabas en el dedo Y seguías girando No a nadie le importa Recién tuve una imagen Como No lo voy a decir Y es su cumpleaños Le damos esos Tuve una imagen Que no le voy a decir ¿De fidget spinner? De doble spinner No, chicos Ey, ey, ey Un límite ¿Quién trajo esta piba? Dios ¿Sabes que estás brillando? No sé qué te pasa Y se viene masaje Estaba eliano Bueno, me hizo muy bien El masaje Hola, ¿quién habla? No, no, aparte Vi la imagen De también Quién se lo había hecho Así que la jugué Ah, qué imagen Ah, ¿subiste fotos del chabón? Ah, ¿subiste fotos del chabón? Necesito conocer al hombre Yo tampoco vi fotos del chabón Un canjecito Ah, me interesa un poco menos Vos y tu generación de todo canje Me mata Me destruye Yo, mirá, te voy a decir ¿Pagaron mi regalo? ¿Lo pagaron? Claro que sí ¿O hay que nombrar el mercado San Telmo? ¿Pensás que yo soy Yanira La Torre? ¿Eh? Yo hago muy poco canje Con cosas que me importan El masaje me importaba Y son... Pero no era para hacerle el chivo Justo me preguntaron Les dije Uf Me atendió alguien Que estaba muy bien Muy bien Me lo viste, ¿no? ¿A qué quieres llamar, amiga, vos? Te digo mucho, eh, te amo Yo también te quiero ¿Vos sos de las mías? ¿Te embreas? No, a ver, déjamelo pensar No sé Puede ser, puede ser ¿Qué pasó, Eli? Bueno, ¿qué pasó? Perdón, pero ando media sensible por la vida Amor, no ¿Sabés qué? Sacala Soy la de la de Andy ¿Qué? Tranquila, tranquila Mirá, sacá, sacá ese crocor Ok Como suca y soltate, dale ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué te pasa? Bueno, hace 21 años Conocí a Francisco Que es Pancho Que es mi marido Panchito Hace 21 años Estamos juntos Hace 15 años Nos pasamos Wow Así que hoy es nuestro aniversario Felicidades Sí, y sí ¿Sabés qué? Dos cosas Primero, es decir Siempre estuvimos juntos En nuestro amor Nació una gran persona Que es nuestro hijo Y Joaquín Es muy complicado Siempre Y yo Quiero agradecer Que si Si no estuvieras con Francisco Todo hubiera sido Tan difícil Es El papá Y el hombre Que necesitamos En nuestra vida Bien, bien, bien Guardate la emoción Para él Es hermoso Lo que estás diciendo Es muy lindo Pero guardatela para él Porque si la tirás Toda acá Es como Ok Ok Está muy bien Llamémoslo Me encanta Como un agradecimiento No hay su cumpleaños No hay motivo especial No hay nada Y son los que más valen Sí ¿Se da aniversario hoy? Ah, sí Bueno, pero si no Yo era aniversario También vale También se lo diría También se lo diría Exacto Justo hoy se da aniversario Pero no pasa nada ¿Cómo se llama el padre? Francisco Panchi Sí, pero le dicen Panchi Panchi ¿Escuché el programa, Panchi? Panchi Ah Pancho Panchi Sí Ah, ¿cómo andás? Te habla Andy Con el sofá acá De perro de la calle Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? Muy bien Bien, bien Bueno, acá estoy con Harry Con Eve Hola Con Eve Hola Hola, Eve Hola ¿Cómo estás? Bien Qué grande Qué lindo escucharte, Eve Qué grande, gracias Qué lindo escucharte También, viene ahí Gracias Enraje Te sigo en Instagram Aguante Ah, ¿viste el masaje? ¿Viste el masaje que pegó ayer? Así que todo bien No, no lo vi Pero entonces sí, escucho Sí, escucho No sé, la siguen en Instagram No, por ahí la siguen A Lorenza De las Lorenzas Harry Tiene mil fans, Eve A nosotros solo Y no volvamos el chiste Ok, no volvamos ¿Estás escuchando, amigo, o no? Sí, sí Ah Estaba manejando, perdón Ah, ¿estás escuchando? Entonces ya sabes por qué te llamamos No Entonces no estás escuchando ¿Estás escuchando? Sí No, porque no tengo radio en el auto Y entonces, ¿por qué me quedo? Lo escucho con mi señora Ah, lo escuchás siempre en hoy Perfecto ¿Estás casado? ¿Estás casado? Sí ¿Hace cuándo? ¿Cuánto? Eh, 15 de casado y 21 juntos Ah, 15 de casado Wow, wow, es un montón Muchísimo Sí ¿Cuándo, cuándo, cuándo cumplen 16? Eh, hoy, hoy cumplo 15 ¿Hoy cumplo 15? Sí ¡Eh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué bárbaro! ¡Qué fuerte, Panchi! Muy lindo ¿Estás contento? Sí, feliz ¿Qué es lo mejor de estos 15 años? O de estos 21, en realidad, porque están en pareja hace 21 Tener a un hijo de 13 años, llamado Joaquín Sí Que es el amor de la vida Claro El mejor regalo Y sí, y sí Escuchame, ¿se llevan bien con tu señora? Sí ¿Te dijo algo hoy, te regaló algo, vos le regalaste algo para el aniversario? No, tengo que conseguir Claro ¿Ella te preparaba algo? Y espero que sí, que esta noche, que me dé comer, por lo menos Un romántico de los que ya no quedan Rolando Rivas A mí me gusta cocinar Y bueno, vos también le podés cocinar algo para comprar Pero no importa eso hoy, hoy no importa Escuchame Yo cocino los fines de semana Yo cocino los fines de semana, la parrilla Está bien Él le hace claras Porque él trabaja Que no se acerque y nada Escuchame Eh, amigo, igual ella Me parece que te he preparado algo, ¿eh? Además de un pedazo de carne ¿En serio? Qué sorpresa Vamos a ver si esto es así A ver A ver Hola Hola amor ¿Cómo estás? Bien Te amo Yo también Yo más Te amo Y lo sabes Y te quiero agradecer por el compañero Por siempre Siempre Mantenerme tranquila cuando Las cosas me superan con Joaquín Por creer y confiar tanto en mí Y por acompañarme en cada paso que doy Nada Te amo Te amo Te amo Espero Poder Devolverte un poquito De todo lo que me das Todos los días Gracias Yo también te amo ahorita Y Y sabes que en el norte de Joaquín Que lindo estar presa La verdad que Me sorprendes Día a día Sí Te amo Te amo mucho Qué lindo Estilo Harry Pero qué lindo Te juro Es un estilo Harry Un paso de agua por favor Agua, agua Claro No es da para darse Es agradecimiento Escuchame Menos mal que parezco Si no No, estuvo bien Estuvo bien Te gustó Te gustó Te pegó ¿Te llegó? ¿Se nota? ¿Se nota que te llegó? Sí, sí La verdad que Estoy contento Estoy feliz Estamos bien Me alegro Estamos bien Estamos bien Bien, bien Me gusta esa definición Un beso chica a vos Dale Gracias Andy Chau Hasta luego Chau 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 ¿Hay más? Qué lindo Hay más Me gustó mucho el Estamos bien Estamos bien Un montón Poder decir eso Así De sólido Me gustan cartas sorpresas Sin sobre Con sobres a manos Hecho Me gusta mucho Ah Se adelantó la producción Este es un momento para Para leer las cartas Y sí Me parece bien ¿Te gustaría? ¿Querés arrancar vos? No, no Si son para el aire Me encantaría No sé si son para el aire No, la mía es un compendio De anécdotas sexuales Cosas que te voy a hacer Drogas Sí, para mí es para el aire Bueno, buenísimo Dos mentiras y una verdad Ok Arrancás vos o yo Como quieras Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Pará, cerramos este momento Este momento hermoso ¿Los saludamos chicos? Sí, los saludamos Ah, un beso grande Un beso grande, chau Fue lindo, fue lindo Son unos forros Son unos forros Ay, nosotros también Qué necesidad de hacer llorar hoy Por Dios Qué hermoso, loco Felicitaciones, loco Gracias, gracias, gracias Yo creo que si Gracias Si estás en alguna situación Parecida a la de ellos Claro El agradecimiento es hermoso Es muy lindo No, y aparte Ahí nos teamos, viste Hay uno que se vuelve Medio de rutina en la pareja Que lo decís con sentimiento Y con todo Pero que es como El te amo de todos los días Y medio que deja de significar algo En algún momento Pasa a ser más como O sea, me prepares Una cosita medio de rutina Claro En cambio la tortilla de la jabru Obviamente Es otra cosa No, divino, divino No hay que ver todo con el No, no No reímos Si no, no podemos reír Si no, no podemos reírse Que nos queda Pero creo que si vos Estás en una situación parecida Y vos ves Como que a veces Te come la vida cotidiana Y a veces te come La responsabilidad de tener un hijo Y a veces tener un hijo Es difícil Sí Me parece que El reconocimiento del otro Y la reafirmación De que son un equipo Y que están juntos Y que están bien Está buenísimo Es lindo eso que decís Y aparte es cierto La verdad que estamos todo el tiempo En una corriendo atrás De no sé qué Con esta Me quedó grabada en la cabeza La frase de Gustavo Que pone Hernán Cataño En el set Que tiene que ver Con esa ansiedad occidental Que tenemos Y a veces es muy difícil Frenar a decir gracias No cuesta nada Y es un mundo Él dice Los orientales Entendieron mucho mejor eso Hay otro caso La cuestión de estar en el momento De estar en el presente Hay otro caso amigos Ok Saludamos Hola 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 ¿Cómo estás amiga? Buen día Hola Muy feliz cumple Gracias Qué alegría poder comunicarme Con ustedes En este día Tan especial Para todos los oyentes Y para vos Muchas gracias Un beso a todos Córdobas Gracias Soy de Río Cuarto Gracias por llamar amigas Hola Harry Hola Ebe Hola Qué lindos que son Qué lindos La verdad que sí Somos muy lindos ¿Se nota mucho en la tonada? Nada apenas Se nota No manzana Pero te digo algo Yo estaba por decir algo Soy el único que piensa Que un buen masaje en los pies Es más placentero Que un ¿Un pete? ¿Un pete? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sabés qué? El masaje en los pies Bien hecho Yo prefiero toda la vida Mucho placer ¿Sabés qué? No siempre No sé si toda la vida No siempre Pero hay veces Pero compite 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 Cuando tuviste un día largo El masaje en los pies Por supuesto que si metes el combo 2 Ah Que la No lo pienso tocar ¿Qué es las dos cosas? Las dos cosas es No las dos cosas es Pará O sea El final feliz Estás desbalanceando el karma Exacto Tenés que donar un riñón después Para balancear La dieta cree que le voy a agarrar Y me voy a masajear los pies Tengo el pie limpio Tengo La media es nueva Perdón No te prives de esta sensación Un momento de apreciar Soy muy buen masajista Para que tengas una idea Estoy anotado en CBC en kinesiología Porque soy muy bueno Un dedo Hola No que después le sacas un ojo de un pezonazo Pero ¿Cómo se llama la gente? Ay no gente Ay ¿Vos querés que traigamos al morocho Que te caigió ayer? Un momento de apreciación Para los oyentes que no están viendo Les voy a contar Las medias de Evelyn están muy limpias Muy bien Son nuevas No las pienso Son medias blancas muy limpias Lo cual es algo que no se ve en general Yo toco eso Después me voy a denunciar Andy Porque me decían ¿Qué va a usar este video en mi contra? No hay consentimiento acá No mirás esos dedos Están diciendo que sí Andrés Ese dedo gordo te dice que sí Mirá como está Andrés Después los pezones contestan No quiero hacer nada que ver Yo tengo ganas de agarrar el pie Mirá Apretalo Apretalo nada más Apretalo Hay que tentación Apretalo Apretalo ¿Cómo estás amiga? Buen día Hola Andy Buen día ¿Cómo estás? Muy bien Muy feliz cumple Gracias Es divina las medias de Evelyn ¿Vení a lo que son? Nadie tiene medias blancas tan limpias ¿Viste? Pensá que yo sé que soy imprivilegiado Porque tanta gente le gustaría Que Evelyn le diga Por favor Tocando los pies Apretale un poquito Y yo sé que estoy rechazando Esa posibilidad Que muchos que están viendo Escuchando dirían Yo moriría por estar en tu lugar Y poder tocar los pies a Eve Pero no lo veo Hay una comunidad de alemanes En OnlyFans Dispuestos a pagar euros Por eso Por eso Bueno ¿A quién querés llamar amiga vos? ¿A qué te dedicas? Hola Soy arquitecta de formación Digamos Y me dedico mucho A las artes visuales Y diseñamos con una Con otra amiga Espacios interiores Y muebles Y demás Ahí va ¿Escuchaste hablar De la teoría de la tapa? No La gente que ajusta El mate La tapa del mate Cuando lo cierra De esos que después El mate Tiene que cerrar De una forma Que sea seguro Que por supuesto Que agua hirviendo No salga para ningún lado Pero no tan fuerte Como para que después Como si fuera un frasco Que no hable La gente que ajusta el mate Como si fuera un frasco Que hay que cerrar Para siempre Hay gente tensa Que no puede Relajarse en la vida Hay gente que no suelta nada Se ve ahí Y Sol y Yera Lamentablemente Creo que fue Sol y Yera No, ¿quién fue? No Ahí encerró muy fuerte Yuli Uy, pobre Yuli Y bueno, sí, está tensa Alta torta Muy linda torta La torta espectacular La puse ahí en Instagram Sí Ahora la vamos a abrir Bueno amiga, entonces Entonces ¿De qué va este llamado? ¿A quién tenés ganas De que llamemos? Mirá, es una amiga Que se llama Vane Que es de acá De mi ciudad Y es una amiga Que íbamos juntas En la secundaria Perteneciamos a grupos Diferentes Y no nos dábamos Ni bola ¿Viste? Porque uno Se cerraba El grupo Que pertenecía Y de repente En el año 2016 Por estas cuestiones Que nos volvimos a unir Hicimos la celebración De los años de cola Y demás Ahí es como que Hablamos Y descubrimos Nos descubrimos Y de ahí salió Una amistad hermosa Pero de esas de Muy fuerte Y justo en la transición Ya en ese momento Estaba transitando Separación Divorcio Después falleció mi mamá Y ya también Sus temas personales Yo expreso los míos En este momento Y este año Particularmente Yo venía Había arrancado Bajón Porque Venía buscando Un trabajo En relación de dependencia Trabajando desde acá Desde mi casa Hago arte Y joyería textil Y era como que Después de la pandemia No tenía ganas De conectarme Con nada O sea Estuve mucho tiempo Enviando currículum Tratando de salir Y salir a flote Un poco depresiva De alguna manera Y ella estuvo Sosteniéndome En ese momento Hoy conseguí Todo lo que me proponía En un tiempo Abismal Pero básicamente Porque tengo A mi alrededor Amistades como esta Y esta es la No, no Perdón que te corte Pero es cierto A veces hablamos De cómo La misma crisis Según si estás acompañado O no estás acompañado Te puede hacer papilla O te puede O sea Puede ser una dificultad Más en el camino Y nada más Sí, totalmente Totalmente Mira, para darte Un ejemplo Que por ahí Puede ser una boludez Me agarré COVID A Qué sé yo En mayo Y resultó Que se sentía Mucho frío Mucho frío Y yo vivo con mi hija Vivimos las dos Y nuestra mascota Y era como que Ella Ahí nomás Una vez que echó El test y demás Se acercó Me trajo una bolsita De agua caliente Estuvo trayendo La comida Y las cosas Esas cosas Que por ahí Gente que está Y me hizo un lugar En su familia Y continuamente Ahora estoy transitando Un momento tan lindo Tan lindo Hace un par de días Me enteré Que quedé seleccionada Para un salón Es allá en Buenos Aires Y dije Voy a ir Y ella me dice Te acompaño Nunca hicimos un viaje juntas Pero eso Qué lindo Ay, hermoso Porque es como Las buenas y las malas Me encanta Llamémosla 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 Dicéselo ¿Cómo se llama? Se llama Vane Vanessa Vanessa Habías dicho Vane Vane ¿Y ella en qué momento está? ¿Está bien ahora ella? Sí Está transitando su momento ahora Yo ahora estoy bien Y estoy Digamos Soy el tutor Es como que nos vamos acompañando Por suerte ¿Cómo se llama ella? Nati 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 Sí Y ella claro Y ella ahora está un poco más Necesitando apoyo Sí, sí Y esto le va a venir de 10 Un esfuerzo Yo siempre te lo digo Pero bueno Es lindo también Poder hacerlo en este espacio Que es hermoso Qué genio Suka está discando con la música Feliz cumpleaños Porque es larga distancia Mirá Son muchos números Genial ¿Con qué está marcando Suka? Si hay las manos arriba del Ok Ah Ok Ok Qué preciso Qué preciso Impresionante El pulpo Bien Bueno Ajá Gracias Juan Manuel Que me está mandando Feliz cumpleaños Que es el último que llegó Un mensaje ¿Lo conocemos? Juan Manuel Méndez Sí trabaja acá Eh Juan Es un divino Muy buen productor Un depredador Recuperado Está en pareja Ah Hincharras No quedó amiga de él Muy hincharras 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 Fanático Sonríe el pelotudo Me puede pegar porque sonríe Digo que hay un hincha de Racing Que sonríe Y bueno Ya sabés que hay hinchas de Racing Bueno pero cada vez que mencionan Racing Vas a extrañar estos mensajes Vas a extrañar Gracias Ahí va Ahí va El varado Faltaba el saludo Porque el varado Vamos con todo Vamos Yo creía que iba a venir hoy a tocar algo Que me iba a reganar eso Gracias Pensá que Winnie no la conoce Ese hoy es de dos mundiales No lo conoces Un beso al doctor Lucas Pérez ¿Cómo? ¿Atendió? Sí Ah Hola, hola, hola Vane Vane No, no atendió nunca No, no atendió Algo de limpieza hablaba ella No, no atendió a nadie No, no atendió a nadie Ay chicos Chicos pará Me confundí Hoy En este día tan especial Para una personita Que mucha gente quiere un montón Nuestro corazón Está repleto de sentimientos de amor Para vos Perrito Sibería con el amor Dios Por Dios Más a quien le lo piense en serio Quiero trabajar de eso Quiero trabajar Si un día no trabajo más en la radio No me pongas el té arriba de la mesa No lo hagas Escuchame Mirá Mirá como me acerco Ah, ¿vos tenés de cuenta Que el logo Urbana Play Es del de Argentina ahora? Ahora le cambiaron el colorcito Hace tres días no está Bueno, lo acabo de ver No importa Nunca es tarde Es una novedad Es una novedad todavía Escuchá Sí, ah Mirá que es Calzo 39 Orma 39, 43 La verdad que está muy limpio Está muy bien La media es nueva Aprestalo nada más Igual para mí el masaje Es sobre el pie de pie No sobre la media Pero bueno Eso son preferencias personales No, ya es demasiada intimidad Son preferencias personales A pelo no Con aceite te gusta Pero aceite y media es un espanto Callate Harry Sacame ese pie de acá Apretalo Sacame ese pie de acá Apretalo un poquito Apretalo Lo apretas y me voy No lo voy a tocar No lo voy a tocar Te aviso No entra en la categoría de masajes Apretarlo No, no, no Mucho menos No se toca el cuerpo de otra mujer ¿Vos querés que le haga un cuiki? Tipo cuiki, cuiki No lo voy a tocar Quiero que apoyes el dedo gordo ¿Qué hay que hacer para que uno le toque en el pie? Hola Zafaste ¿Vane? ¿Vane? Bueno Se cortó Bueno, pasa nada Amiga, ya se lo dijiste Mandale la grabación ¿Sí? Bueno, Andi Dale, un beso grande Muchas gracias Feliz cumple Digo, yo cumple Felicidades Chao, besos Perros de la calle Urbana Play Algunas noches Soy fácil No acato límites Algunas noches Soy fácil No acato límites Tiempo atrás Tiempo atrás Los he picado Todo con tu encanto Te he visto reducir Hombres al llanto Y a la fortuna Despreciar Hoy rayas Y al mediodía Casi descostida Sos un flamenco Con el ala herida Con la intemperie Que te arropas Como llego a la guerra Lleva su esplendor Lleva su esplendor Éramos salvajes Sin frenos Para el amor Y en la misma fantasía Se fundía Y se reía De los dos Algunas noches Soy fácil No acato límites